El conocimiento está a la mano de todo el que tenga interés. Por desgracia, en el mundo financiero no vale con saber. Tienes que tener sellitos de calidad que sean sinónimo de prestigio. Hablando en claro, tienes que diferenciarte. Un curso en Coursera del MIT y tal no te genera la diferenciación. No digo que no sirva. ¿Qué es el CFA? Te pone el sellito como de que eres un experto en análisis financiero. Y una persona que se saca el CFA tiene un salario medio de 497.000 dólares. ¿Te ayuda? Por supuesto, pero que no es la alfombra roja. Vas a estudiar poquito y vas a probar. Los cojones 33. El CFA es para gente que le gusta estudiar. No me gusta vender motos. Si te sales de España y esa salida es más a mundo anglosajón, es donde más se conoce y más se valora. Si uno se apunta a esto, ¿cuánto tiene que estudiar? Es la pregunta clave. El que hace mi método al pie de la letra se acerca más a 450 horas que a 300. O sea, merece la pena el esfuerzo. Al final, para ver si algo merece la pena o no, hay que comparar el retorno, la recompensa que obtienes, y el esfuerzo que has tenido que hacer. ¿Qué busca un contratador en banca de inversión en private equity? Quintarse la mediocridad y buscar excelencia y diferenciación. Pues que a muchos analistas les encanta las siglitas de decir, pues soy Francisco Parga, coma CFA. Para que el que lo lea diga, ah, este tío ha pasado la mili macho y tiene un peso. Pero ¿por qué tu método? Hemos visto desde 2015 que es la parte que se le atasca a la gente. Para que eso que te hubiera costado X te cueste 0,2X y que no te atasques en ningún sitio. No somos profesores. Lo que estamos haciendo es share pass. Y esa gente de mi equipo y yo estamos dedicados full time a este para triunfar. Esto no es un profesor que trabaja en una multinacional y luego viene aquí a contar su historia, a pasar diapositivas. El sprint final macho marca la diferencia. Cuando llego a esas últimas 8 semanas, cuanto antes te pongan el culo como la bandera de Japón, te acaban de aguijonear. En ese momento en el que estás haciendo la corrección, le dedicas un tiempo y un esfuerzo de locos. Eso es el cuchillo entre los dientes. Pum, 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 pum. El prepararte bien en el examen CFA es aprender a leer, entender qué coño te están preguntando. De las siglas CFA, yo siempre digo que la más importante es la de analyst. La gente además tiene que disfrutar. Y cuando disfrutas aprendes mucho mejor. Si no tienes claro que quieres dedicarte a algo de finanzas, no hagas un CFA. Es que el CFA es finanzas y de segundo finanzas, y de postre finanzas. A mí me apasiona aprender. Y cuando das un curso, el que más aprendes es el profesor. Buenos días, Francisco Parga. Fuco para los amigos. Bienvenido a estos estudios para hablar de tu escuela de formación, DBF Finance. Vamos a hablar largo y tendido de un programa de formación que es el CFA. Pero primero quería romper un poco el hielo y que nos contaras quién es Francisco Parga, qué ha estudiado, de dónde viene y un poco cómo acaba en este mundo de formación. Estupendo. Bueno, lo primero es agradecerte la invitación. Y sí, yo DBF Finance la creé en 2015, pero antes mi carrera profesional ha sido siempre muy centrada en el tema financiero. Y vamos a intentar, como dices, que es un poco una entrevista con el objetivo de hablar del examen CFA, voy a intentar relacionar lo que aprendí trabajando en los distintos sitios donde estuve antes de montar DBF con lo que se aprende en el CFA. Yo empecé mi carrera profesional en el departamento de auditoría de KPMG y muy agradecido porque ahí adquirí una base contable muy potente. Eso, pues, para el mundo CFA sería muy relacionado con lo que ellos llaman Finance of Steadman Analysis. En nivel 1, sobre todo, te van a hablar mucho de la parte de contabilidad, la parte de análisis financiero. Y ahí la verdad es que aprendí mucho, trabajas con personas distintos, en sectores distintos, estuvo muy chula la experiencia y sobre todo eso que te decía de adquirir una buena base contable. Pero también siendo honestos, yo desde el principio veía que, o sea, yo creo que cuando empiezas en una Big Four en auditoría, yo creo que hay gente que claramente ve que eso es lo que quiere hacer toda la vida y tiene su ambición de llegar al socio y yo tenía claro desde el primer mes que muy guay como aprendizaje pero que yo no valía para auditor toda la vida. Para auditor hay que ser muy organizado, muy riguroso, yo soy un poquito más despelotado, entre comillas. Y lo veía también como que en el mundo de la auditoría el análisis contable es realizar ese análisis en sí mismo, realizar la compañía para entender si la contabilidad está bien o mal. A mí lo que me llenaba más y lo que me pedía ya el cuerpo rápidamente es hacer un análisis para entender si tengo que tomar una decisión de inversión, dejarle dinero a esta empresa o no, invertir en las acciones de esa empresa o no. Entonces le faltaba algo a eso y también muy agradecido porque internamente en la propia KPMG me dieron la oportunidad de cambiar del departamento de auditoría al departamento de Transaction Services. De hecho, el cambio se habilita, se produce y es posible gracias a que me saco el CFA nivel 1. Ahí podemos hablarlo luego más adelante pero el CFA está mucho más cercano a la inversión, al análisis y el mundo transaccional que entraba, el de ese departamento de Transaction Services, lo que se hace es asesorar a empresas que están o comprando otra empresa o que están intentando venderse. Muchas veces a compañías de Private Equity u otras a industriales. Entonces ahí ya nos acercamos más a cosas más parecidas a lo que se ve en el examen CFA. Oye, ¿cómo analizar una compañía para decidir si los números están expresando la realidad o no? ¿Qué múltiplo se paga o no? Ya me acercaba más a lo que me gustaba más. Pero primera leche en la frente, en la parte de auditoría era más todo en español. Cuando cambias al mundo transaccional pues es todo due diligence para principalmente Private Equity si eso va a comités de inversión y siempre todas las conference calls son en inglés, todos los informes son en inglés. Me di cuenta que mi nivel de inglés era bastante lamentable y ahí decidí irme a trabajar en Irlanda a aprender que también está muy relacionado con el CFA que el examen es todo en inglés la podemos hablar más adelante. Y luego hice alguna cosa adicional por ahí en cliente final en una compañía que se llama Enor en el Banco Santander pero luego mi último capotazo ya es en Price en el departamento de valoración de empresas. O sea, ya en específico yo ahí cuando estaba en transacciones me moló mucho el cambio y fue muy realizador el no centrarme solo en el análisis contable sino en verlo un poco en un contexto de inversión pero notaba que me faltaba lo que había estudiado en el CFA nivel 2 de, oye, yo quiero ser el que ve, decide y ayuda a estipular qué precio hay que pagar por esto. Quiero hacer la valoración quiero hacer el modelo quiero ver los múltiplos quiero ver el mercado y entonces antes de montar esto me fui al departamento de valoración de empresas de Price donde vi eso. Y ahí entiendo que trabajas más pegado al mundo de fusiones y adquisiciones, ¿no? Entiendo. Hay una parte que sí que sería más la parte de valoraciones relacionada con M&I hay otra parte en el departamento de valoraciones que es más back office que sería más servicios contables cuando una empresa tiene que decidir si tiene que hacer un imperme de su fondo de comercio o temas de PPAs que están muy relacionados sí que está relacionado con algo transaccional pero es más relacionado con algo contable y luego hay otra parte más la que te hacía referencia más front office que es más la parte de valoraciones que está cercana al equipo de Corporate Finance. Hay Big Four que tiene el equipo de valoraciones mucho más cerca del departamento de Corporate de hecho en muchos está dentro del departamento de Corporate y otros que está un poquito más separado. Y gustándote bastante el mundo de valoración de gestión ¿por qué ese salto a formación y no a gestión? Porque mucha gente pensaría oye si lo que te gusta es valorar probablemente lo que te gustaría es acabar en un fondo el tipo que sea porque fondos hay mucho ¿por qué formación y no gestión? Sería quizás más natural casi la gestión que la valoración o sea que la formación perdón. Tienes toda la razón que la alternativa natural hubiera sido más normal ir a y siguiendo a la gestión a tu toma de decisiones o sea has aprendido a valorar has aprendido a hacer análisis contable has aprendido a ver una negociación una transacción has aprendido a valorar pues luego ya decide tú en qué se invierte o te enganchó tanto el CFA que dijiste ahora me voy a dedicar unos años aunque sea del otro lado no del lado de estudiante sino del lado de formador ¿no? Sí a mí la formación siempre fue algo importante en mi vida ya dentro de KPMG me involucraba mucho en la parte de formación interna a junios y seniors y ya en los últimos años estaba con el run run de querer montar yo algo cuando ves que algo es vocacional y le enseñas algo a alguien y lo aprende te cambias o sea notas una felicidad y dije hostia esto me mola luego comprobé que se me daba bien o sea mucha gente me daba muy buen feedback interno y en el último año en Price me involucré aún más para testear un poco oye esto lo puedo montar en serio y sí fue una decisión más de vocación más de más que seguir un camino natural más tradicional ya internamente ¿habías hecho formación antes en el colegio o en la universidad o incluso en el trabajo? en el trabajo sí muchos cursos en KPMG muchos cursos en Price internamente se fomenta mucho la formación en los equipos cuando vas creciendo si eres senior das formación junior no muy regalada inicialmente pero luego sí que había cursos con determinada periodicidad yo siempre me ponía voluntario y siempre a la gente le gustaba mucho y veía dos cosas que se me daba bien que me lo pasaba muy bien y me realizaba y luego una cosa muy importante que se dice menos en el mundo de la formación que es que cuando das un curso el que más aprende es el profesor a mí me apasiona aprender decía es que recuerdo un curso que tuve que dar de consolidación en KPMG y lo que aprendí de consolidación preparándome el curso de hecho luego hablando con el socio dice yo te voy a dar este curso porque como vas a tener que hacer un cliente en el que hay consolidación yo sé que el que da el curso se lo prepara y aprende mucho y dije joder que cabrón pues que tío listo y es verdad que como a mí me apasiona aprender la mejor manera de aprender es enseñarlo o sea que ahí sí que sí que lo vien no notas que aprende el de abajo es que no te lo sabes totalmente yo eso tengo una experiencia enseñando a esquiar y aprendí más enseñando dando clases esquiando a niños pequeños que todo lo que había esquiado en los 15 años anteriores totalmente estoy totalmente de acuerdo es que además hay cosas que puedes tener medianamente claras tú haciéndolas pero una vez que las tienes que explicar a alguien el grado de claridad y de dominio de la materia tiene que ser mucho mayor y te exiges y pegas un salto de calidad en tu propio aprendizaje sin duda muy bien bueno vamos a entrar en materia ¿qué es el CFA? porque el CFA no deja de ser un acrónimo que al que no está en el mundillo digamos finanzas banca gestión fondos le suena a chino ¿qué quiere decir CFA? las siglas son Chartered Financial Analyst que básicamente sería como acreditación de analista financiero pero aterrizándole un poco ¿qué es esto? al final es una acreditación que te pone el sellito como de que eres un experto en análisis financiero ¿cuál es principalmente el valor? pues el valor es su prestigio aquí es una acreditación que lleva mucho tiempo funcionando y que sin duda en el sector financiero es considerada como la excelencia o el máximo nivel de conocimiento es verdad que es muy exigente que hay que estudiar mucho para sacarla y que hay mucha gente que se queda en el camino pero si la consigues sin duda tu carrera profesional se ve impulsada no solo por lo que aprendes sino porque pones en valor aquello que aprendes lo pones en tu currículum y a la hora de optar a puestos de trabajo o a la hora de en entrevistas defender puntos de vista pues ya una vez que eres CFA Charter Holder pues hay un prestigio ahí asociado que sin duda te abre puertas muy importantes vale y bajando un poco digamos a la materia ¿qué áreas hay? ¿qué niveles hay? porque hay varios niveles no es un único nivel es un programa bastante largo y tedioso para llegar a ser Charter Holder hace falta aprobar tres exámenes pero un poco ¿qué grandes materias estudian? muy bien a ver hay que tener claro que el CFA es 100% puramente financiero si lo comparamos con un MBA alguien que no tenga claro lo que quiera hacer en un MBA va a haber finanzas pero va a haber también marketing va a haber también temas de estrategia de recursos humanos aquí es puramente finanzas si no te gustan las finanzas esto no es para ti CFA puramente finanzas como has dicho muy bien son tres niveles pero los tres niveles mantienen una estructura de lo que ellos llaman áreas hay diez áreas las podemos mencionar en las que se separa y lo que yo diría es que se cubre muy bien todo lo que serían los subcampos que hay dentro del sector financiero el sector financiero es muy amplio y cada área cubre bien cada uno de los componentes que hay dentro del sector financiero si fuéramos una a una pues el primer área que estudias es una área que se llama quantitative methods que es muy numérica y sería algo parecido un poquito más pero muy parecido a lo que se ve en la universidad de matemática financiera estadística y econometría pensaba que ibas a decir ética que ética lo tienen ahí en el es que mira en el core del programa muy buen punto porque cuando tú empezaste ética en el primer área y ahora lo han dejado yo creo lo último pero para lo que tú dices para que sea como que con lo que terminas de estudiar y dándole una importancia a capital el CFAS tiene dentro de su misión el CF Institute como algo clave el promover la integridad y el buen funcionamiento del sector financiero y eso nos hacen a los que nos sacamos los exámenes nos hacen estudiar mucho aparte de ética que es pues eso conflictos de intereses que no se produzcan como asesorar teniendo claro el interés de la persona no de ti no tuyo ni de tu empresa temas de confidencialidad temas de tratar la información con el rigor y evidentemente temas de información confidencial en el sector financiero es algo muy importante para que sobre todo promover que la gente que está actuando dentro del sector financiero vea que es un sector en el que se trata bien al cliente y que se actúa de manera justa eso sería la parte ética que te has anticipado porque ahora la ponen la última pero seguramente sea la más importante para el CFA o sea que es muy guay por la pregunta y además es curioso porque yo creo que sí que hay cierta o sea sí hay un componente visionario de CFA Institute porque yo recuerdo yo empecé el CFA no lo terminé sí que sois miembro de CFA Spain porque tengo otra titulación que os piden pero es verdad que ahora se ve muy claro el tema de la regulación y el control debido yo creo que en parte de los excesos que ha habido en los últimos años pero es verdad que CFA siempre ha sido como muy abanderado de la parte ética cuando quizás hace 15, 20, 25 años no mucha gente hablaba de eso entonces ahora se ve como algo casi natural pero es verdad que eso está en el ADN yo de hecho acabé dejando el programa porque no aprobé la parte de ética y yo creo que eso es lo que me tiró abajo el examen le da mucha importancia hay la leyenda que nunca el CFA ha corroborado pero que en caso de duda la nota de ética pesa más yo soy una leyenda que a mis alumnos me gusta inculcársela para que le den la importancia porque tiene un peso muy significativo y que tendrá muy bien pero es leyenda negra pero sí que es es cierto y estoy de acuerdo contigo el CFA fue muy pionero en darle importancia eso que para mí es capital o sea que alguien que entra a trabajar con un asesor cuando vea que está trabajando con un asesor que es CFA Charter Holder que haya una especie como de sello de calidad no solo por profesionalismo sino también por buen trato al cliente y por buen trato a promover que el mercado y el sector financiero funcione de manera cuantitativa ética digamos de manera transversal ¿qué más harías ahí? hay otra que ellos llaman economics que sería podríamos englobarlo como microeconomía macroeconomía y una parte así de mercados globales mercados internacionales con temas de globalización tipo de cambio y relaciones geopolíticas luego una parte importantísima que es financial statement analysis que es una base inicial contable muy potente y eso ya traducido a algo muy importante que es el análisis de ratios entender si una compañía está muy endeudada o no capacidad de generar caja rentabilidad entendimiento muy bien explicado y muy bonito de si los números que te reporta una compañía son correctos o no y de cómo interpretarlos en base ya a esa base que hemos visto de numérico de economía y de análisis de estados financieros empiezan a acercarse ya más a áreas más relacionadas con mercados hay un área clara que es equities pues renta variable pues cómo valorar un instrumento de renta variable cómo invertir o no invertir métodos de valoración descuentos de flujos de caja múltiplos etc luego hay una parte de renta fija que es muy muy interesante conceptos clave de renta fija duración convexidad qué riesgos hay qué tipos de emisores qué tipos de características en base al producto muy muy interesante luego también una parte muy bonita de derivados en el nivel 1 solo una introducción pero luego en el nivel 2 entrar en mucha profundidad pues entender muy bien opciones futuros forward swaps entender muy bien los basics y entrando luego en detalle en productos sobre todo en el nivel 2 productos complejos para que no te diría que estudiando la parte de derivados estás preparado para ser un tío de una mesa de derivados pero sí que estás preparado para tener una buena interlocución con un experto y entender si te está contando una mila o una o no y entender la esencia luego una parte que ha ido ganando bastante peso porque el CFA el CFA Institute se va adaptando un poco a cómo va evolucionando el sector financiero cuando tú y yo nos lo sacábamos era un peso reducido y ahora no lo han hecho 5% yo no me acuerdo era muy poquito y ahora cada vez va siendo más es la parte de inversiones alternativas que evidentemente lo está haciendo muy bien porque cada vez va siendo más importante en carteras pues hay en inversiones alternativas muy buenas nociones de private equity de venture capital de commodities de infraestructuras de real estate y de activos más extraños coleccionables arte etcétera si eso es curioso porque yo que estoy en el mundo de gestión patrimonial te das cuenta que en Europa quizás vamos siempre vamos un paso por detrás de Estados Unidos pero esa es una parte que a la hora de afrontar una planificación patrimonial con un cliente con ciertos ceros de patrimonio te das cuenta que en Estados Unidos pues dedican mucho más tiempo y mucho más peso en el patrimonio a este tipo de que son interesantísimas que descorrelacionan que te dan una estabilidad quizás en medio largo plazo quizás con iliquidez pero que es esencial que alguien con un patrimonio bien estructurado tenga una parte en eso yo creo que aquí también en España se ha visto mucho que los bancos o las gestoras más de tipo independiente han dedicado mucho tiempo a eso y yo creo que eso es importante yo creo que cada vez está habiendo más peso aquí también en España estamos copiando esa tendencia que es muy positiva y ahí también quitarnos el sombrero un poco con el CIF Institute porque está muy bien contada esa área muy bien explicada yo que he trabajado mucho con asesorando a compañías de private equity el área que más domino digo el que lo ha diseñado el programa está muy bien pensado el temario está muy bien hecho y te da una muy buena base para entender para entender ese área que es muy interesante entonces tú tienes toda esa parte de producto y luego casi la guinda es la parte de portfolio management sí ahí nos faltaría efectivamente portfolio management que es una parte muy centrada en gestión de carteras en cómo asesorar a un cliente un high net worth cómo entender sus circunstancias cómo hacer una cartera a su medida riesgos el binomio riesgo-rentabilidad cómo construir una cartera desde mi punto de vista está demasiado centrada es un área que podría ser preciosa y tienen un foco muy importante a una parte de gestión de carteras un poco muy académica muy marco bit sharp del número de la correlación y tal pero bueno hacen bien en contarlo porque es la mayoría de lo que se enseña en ese tipo de campo en el sector financiero y de la mayoría de lo que se habla es eso yo creo que se deja en la parte más bonita pero bueno esa es mi opinión y luego nos falta también el área de corporate finance un área muy interesante también de pues fusiones adquisiciones también la parte de estructura de capital de hecho no le llaman corporate finance yo creo que el nombre es más rimbombante pero es muy bonito le llaman corporate issuers o sea cómo puede emitir capital una compañía financiándose vía deuda vía bonos vía equity esa estructura de capital cómo juega y luego por supuesto fusiones adquisiciones salidas a bolsa es un área muy interesante también vale bien entonces entendiendo un poco las distintas áreas y los distintos niveles pero la pregunta del millón es si uno se apunta a esto cuánto tiene que estudiar es lineal o en función del nivel se va complicando el tema por lo cual tiene uno que dedicar más horas pregunta del millón y gracias por planteármela porque mucha gente cuando me llama y me pregunta un poco en el proceso de toma de decisión es la pregunta clave o sea aquí que me van a exigir el CFA tiene un guideline y de manera explícita dice que ellos quieren que cada nivel exija cada nivel exija 300 horas de estudio yo creo que o sea yo llevo con la academia desde 2015 y tengo claro y cuando yo me lo saqué a lo mejor es que soy un poco menos listo que la media pero viéndolo con mis alumnos la sensación que tengo es que son más horas ¿vale? yo mi método académico está diseñado para que mis alumnos estudien en torno a 400 y más cerca de las 450 que de las 350 y no debía ir muy mal encaminado porque el año pasado el propio CFA Institute hizo una comunicación en la que dijo que el feedback que estaba recibiendo sobre todo de candidatos del nivel 1 era que estaban teniendo que estudiar bastantes más de 300 horas entonces en el último año hicieron una cosa interesante pero peligrosa que es en tres áreas muy voluminosas quitar parte del temario y decir de estas áreas no te voy a examinar pero los cachondos hacen otra parte que a mí me da miedo que es no te examino de manera directa pero lo meto en una cosa que ellos meten ahí como cajón desastre que es lo que ellos llaman prerequisites que es no te voy a examinar de esto pero presupongo que lo sabes es decir yo no te voy a examinar de contabilidad básica pero luego te voy a hacer preguntas de entender un balance entonces si no tengo clara la contabilidad básica macho voy jodido aquí entonces yo esa parte de prerequisitos la sigo enseñando porque es yo siempre en nuestras clases lo que intentamos hacer es dar una muy buena base para que luego sobre eso puedas ir construyendo y tengas los cimientos muy sólidos porque ahí además entiendo que no es lo mismo alguien que te viene de un empresarial y es que puede tener ciertas nociones o se supone que tiene que tener nociones si ha sacado la carrera que no un perfil más matemático un ingeniero o un abogado que quiera sacarse esto que probablemente la carrera ha visto poco o nada totalmente totalmente y ahí fíjate sacas un buen tema yo he tenido he tenido ya muchos alumnos matemáticos ingenieros sobre todo y entran con mucho miedo de oye yo no tengo la base contable no tengo la base de mercados de los de ADE y tal y es verdad que no tienen esa base pero para mí es muy realizador porque nosotros esos conocimientos básicos de cada área antes de entrar al temario hacemos fundamentales que hay que dominar aquí entonces cuando a un matemático o un ingeniero le cuentas esos fundamentos bien los cogen de puta madre y luego como tienen esa capacidad de estudio y esa mente amueblada luego nos pasan por la derecha o sea ese miedo que tienen lo transforman en que les va les va fenomenal pero sí a tu pregunta efectivamente esos basics que han quitado del temario no están de manera explícita pero hay que tenerlos por lo que yo a pesar de esa reestructuración del temario sigo pensando que son más de 300 horas yo me voy mi método luego podemos entrar en detalle pero lo reducimos en 33 etapas ¿vale? y cada etapa son 12 horas de estudio ahí te vas a casi 400 y luego les acabo liando de oye cógete vacaciones la última semana antes del examen o en navidad les pongo un mock intermedio y siempre se acaban cogiendo días entonces al final acaban siendo acaban la gente que lo hace bien que es un mock un mock para los que no entiendan muchas gracias por la introducción un mock al final es como un simulacro de examen el propio CFA Institute entre las herramientas que te da para prepararte te da simulacros de examen con preguntas parecidas a las que te vas a encontrar el día de examen entonces hay que practicarlo mucho y yo a mis alumnos a mitad cuando llevamos un poquito más de un tercio del camino les pongo un hito intermedio de hacer un mock un simulacro de lo que llevamos a estudiar a ese momento y al final lo que acabo haciendo es liarles para que estudien mucho para que empiecen muy pronto y al final acaban siendo el que hace mi método al pie de la letra se acerca más a 450 horas que a 300 sin duda vale y muy importante ¿por qué estudiar el CFA? porque digo versus toda la oferta de formación que hay por ahí quizás algunos de los que nos estén viendo más de la generación millennial o incluso Z pues no entiendan un poco en el mundillo en el que nosotros empezamos a trabajar a principios del 2000 yo en mi caso empecé en el año 99 en una sociedad de valores y recuerdo que hay mucha gente que ya estaba preparando o aprobando algunos niveles del CFA pero ahora mismo con internet con las redes sociales con digamos el boom de formación que ha habido de todo tipo online blended pues escuelas más de perfil más millennial con casos de estudio ¿por qué seguir estudiando el CFA? que evidentemente es una escuela de formación que lleva muchos años y no alguna de las de los cientos de ofertas que hay por el mercado que quizás son más cortos incluso más baratos y sobre todo con menos esfuerzo ¿por qué? ¿por qué CFA todavía versus todo lo que hay? Muy buena pregunta o sea yo creo que al final sacas una cosa que es una maravilla y es milagroso que es que ahora mismo con internet y con la evolución que tenemos de la tecnología el conocimiento está a la mano de todo el que tenga interés entonces para aprender alguien que tenga claro lo que quiera aprender no necesitaría el examen CFA o sea es yo tengo claro que quiero aprender inteligencia artificial aplicada a finanzas es que está ahí los cursos del MIT yo quiero aprender estrategia es que están ahí los cursos de Harvard yo quiero aprender valoraciones es que están ahí los cursos de Damodaran ¿qué pasa? ¿qué te da el examen CFA? dos cosas una por desgracia en el mundo financiero no vale con saber ¿vale? tienes que tener para que te cojan o para que te abran la puerta para hacer una entrevista tienes que tener sellitos de calidad que sean sinónimo de prestigio entonces yo me hago un curso de no sé dónde en internet de inteligencia artificial aplicada a las finanzas y está muy bien para crecer profesionalmente yo creo que es que es lo que hay que tiene que hacer todo el mundo pero una vez que ya has entrado ¿vale? y para entrar seguramente tengas que adquirir unos conocimientos una base de conocimientos que se puede adquirir muy bien con ese tipo de cursos que describías pero solo con eso no te van a llamar tú necesitas algo que te ponga sello de calidad que es que este tío ha pasado un filtro de algo prestigioso entonces el comparable del CFA sería algo que te dé ese prestigio similar con diferenciación o sea hablando en claro machos en el mundo del sector financiero hay trabajos en los que se aprende mucho y en los que te pagan bien y en los que tienes buena proyección profesional ¿qué pasa? pues que todo el mundo quiere entrar y licenciados en administración de empresas o gente que quiera que tenga conocimientos financieros de algún nivel un nivel decente hay muchísima entonces tienes que como persona que quiera adquirir o que quiere entrar a ese tipo de trabajos tienes que diferenciarte entonces un curso en cursera del MIT y tal no te genera la diferenciación no digo que no sirva es importantísimo saber y yo soy súper del aprendizaje continuo pero tienes que buscar algo que te diferencie no digo que CFA sea lo único ¿vale? un MBA potente pero los comparables un MBA potente pues a lo mejor te diferencia incluso más que el CFA pero ya estamos hablando de un producto distinto o sea un coste económico muchísimo mayor y una más generalidad no algo 100% centrado a finanzas yo diría que el CFA es perfecto para alguien que quiera buscar esa diferenciación ese prestigio y tenga claro que quiere enfocar su carrera profesional 100% a la parte financiera y luego la parte de aprendizaje yo ahí te iba a cortar porque creo que hay una cosa importante y es el que tenga en la cabeza salir a trabajar fuera de España CFA a lo mejor en España no es muy conocido pero si tú te vas a Nueva York a Londres al mundo financiero todo el mundo sabe lo que es el CFA si no tienes que explicarlo tienes que explicarlo y yo creo que ese sello gana mucho cuando sales fuera totalmente de acuerdo o sea ese componente internacional transversal que da igual que vayas a una gestora o que vayas a hacer M&A o que vayas a Banca de Inversión o que vayas a lo que tú quieras que todo el mundo va a saber lo que es y lo que te ha costado sacarlo y no solo eso sino que lo has dicho tú muy bien si te sales de España y esa salida es más a mundo anglosajón es donde más se conoce y más se valora o sea que y en fin las finanzas las oportunidades más grandes sin duda están en el mercado anglosajón vamos haciendo las cosas bien y aquí en España también se valora mucho se conoce menos como tú dices pero también como cada vez hay más pero como todavía hay menos hay mucha gente en gestoras que son ellos CFA y Charles Holders que les gusta mucho contratar a gente que es que es CFA y luego para acabar la pregunta la de responder que no he contestado del todo en la parte también de aprendizaje hay una cosa macho cuando eres joven que nos pasa a todos y hay que ser transparente ¿vale? que es a ver si hubiera un temario ideal un currículum unas áreas ideales que todo el mundo tiene que dominar para ser un financiero que te cagas y digamos pues tienes que tener clarísimo la parte contable la parte de derivados la parte de inversiones alternativas ser conocedor de la parte básica de renta fija de la parte de renta variable y tú tienes como persona de 25 o 30 años la disciplina para por tu cuenta seguir ese hacerte tu propio temario y decir venga pues voy a estudiar renta fija con este tío de Harvard estrategia con este tío de Wharton ¿qué tal? a través de esos cursos gratuitos libres y lo cumples es que eres un puto crack y seguramente has aprendido más de lo que hubieras aprendido estudiando el CFA ¿qué pasa? pues que el 95% de la gente no lo hacemos te dispersas y viene muy bien que alguien te haga ese trabajo a través de esa exigencia ese premio de que si te sacas ese examen obtienes una acreditación que te va a ayudar en tu currículum y encima te hacen el filtro de qué tienes que estudiar pues en los que somos un poco más despelotados o no tenemos esa disciplina nos la imponen a través del examen el que sea capaz de por su cuenta estudiar todo eso aprendiéndolo en cursos top y luego además buscarse la vida para yo quiero trabajar en banca de inversión tomarse 17 cafés con gente de banca de inversión generar su network y entrar pues realmente esté mejor preparado que yo pero el que sea capaz de hacer eso estupendo el que no pues es una buena ayuda si yo creo que ese es el mal de hoy en día que hay un exceso de información tan brutal totalmente yo que tengo hijas ya con cierta edad están sobrepasadas por el exceso de posibilidades con lo cual al final eso te lleva casi a la inacción o a estar chapoteando en 25 cosas a la vez y al final en ninguna total no profundizas pero bueno sabiendo que son muchas horas por nivel te pones a sumar 400 por 3 1200 horas muchas sí mínimo 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 digo porque puedes presentarte y suspender con lo cual te toca volver a preparar el mismo temario mínimo 3 años o 2 años y medio o incluso más yo por la experiencia que vamos por gente que conozco no tardas menos de 3 años 3-4 años o sea merece la pena el esfuerzo o sea tú llevando ya 10 años con la escuela habiendo formado a mucha gente no digo tu propia experiencia personal que dirás oye pues yo me saqué el CFA y al final me ha servido entre comillas para montar una escuela de formación y ganarme la vida enseñando a otra gente pero de todos esos cientos de alumnos que has tenido que luego te voy a preguntar la pregunta al millón ¿eh? ¿cuál es la tasa de aprobado de BF Finance versus digamos el conjunto pero qué percibes de tus alumnos cuando aprueban les merece la pena ese esfuerzo cómo les sirve a la hora de cambiarse de trabajo de función o a lo mejor acabar donde ellos quieren estar ¿no? en cuanto a función es la segunda pregunta al millón ya se me ha hecho la primera y ahora iremos a la segunda yo cuando estoy hablando con una persona que está pensando en sacarse el examen CFA y además está pensando en prepararse conmigo ¿no? cuando llegan a la pregunta que me ha hecho antes de cuánto tengo que estudiar este tío va bien está haciendo los deberes de entender qué inversión tiene que hacer y la pregunta después es vale tengo que hacer un esfuerzo que te cagas ¿cuál es la rentabilidad? entonces yo ante una pregunta tan buena la respuesta nunca es concreta y es depende ¿vale? hay que verlo caso por caso pero no me mojo en plan gallego de depende intento dar un poco herramientas para que alguien que esté y eso que tiene sangre gallega ¿no? eso que tengo sangre gallega no o sea me voy un poquito por las ramas pero vamos a intentar reterrizarlo lo máximo posible y luego tú si quieres me pides que concrete un poco más o sea al final para ver si algo merece la pena o no hay que comparar el retorno la recompensa que obtienes y el esfuerzo que has tenido que hacer hemos hablado del esfuerzo pero vamos a hablar ahora mucho de la recompensa y esa recompensa habría que de nuevo dividirla o a mí me gusta separarla entre la recompensa que obtengo por aprendizaje puro y la recompensa que obtengo por progresión profesional consigo trabajos que me gustan más que me pagan mejor y que puedo tener una proyección profesional buena sí o no entonces ahí pues vamos por cada parte en cuanto a la parte de aprendizaje yo una reflexión que me hizo un antiguo alumno mío que está ahora en un puesto muy bueno de responsable de renta variable en un fondo interesante me decía mira Fuku a mí lo principal que me aporta CFA es yo soy experto en renta variable yo me dedico a invertir en compañías cotizadas pero gracias a haber hecho el CFA tengo un conocimiento general no hiper profundo pero muy bueno de todos los campos del sector financiero entonces yo cuando estoy analizando una compañía y hay una parte muy importante que es de derivados pues hablo con un experto en temas de derivados de opciones y futuros yo no soy un experto en derivados pero tengo el conocimiento suficiente para uno entender el mensaje entender lo más importante y luego quizá lo más importante entender entender si me están metiendo la moto o si el tío que me está hablando me está diciendo lo importante y está diciéndolo para que lo entienda entonces eso yo creo que es un un mensaje muy interesante te da la base una base muy potente de todos los subcampos dentro del sector financiero eso está muy bien luego hay aprendizajes menos aparentes que yo creo que a la gente le da vergüenza decirlos porque como son muy de basics dice pues eso como que parece que yo lo tenía ya antes de estudiar el CFA en mi caso no era así entonces me gusta mucho exponerlo para sobre todo la gente que nos oiga más joven gracias a estudiar el CFA automáticamente todavía no te has ni presentado el nivel 1 llevas la mitad estudiado y hay una metamorfosis en cuanto a que no te cuesta absolutamente nada leer documentación de índole financiero en inglés y aquí macho está claro que el que quiera tener éxito en finanzas en el mundo financiero manda unos tangos a los cajones y hay que tener una soltura total a leer en inglés y al final te acaba pasando que estás más cómodo incluso leyendo en inglés que en español y luego también muy importante para todos los que trabajan ya o van a trabajar como asesores al final básicamente tú tienes que llegar a una conclusión de tu análisis financiero y luego plasmarlo ya sea en diapositivas ya sea en report en pdf en word o lo que sea tienes que redactar y en finanzas macho a un determinado nivel todo vas a tener que redactarlo en inglés a pesar de que hasta el nivel 3 lo tienes que redactar estás leyendo tanto y estudiando tanto en inglés yo por ejemplo lo viví cuando estaba en Irlanda me estaba sacando el nivel 2 tenía que hacer reports de temas asociados a seguros e inversiones y empezaba a redactar y yo coño pero si es que yo redactaba antes de estudiar esto y me costaba Dios y ayuda redactar bien en inglés y te da esa soltura espectacular luego más cosas también menos aparentes a mí y veo que a mis alumnos también les ha servido mucho la parte de soft skills la parte de disciplina de autoorganización yo por ejemplo y lo veo mucho también en chavales que estudian conmigo tú la universidad la acabas o no habiéndola elegido tú o la has elegido tú todavía de manera muy inmadura yo creo que ya el CFA es una decisión que haces no están ni tus padres jugando en la ecuación la tomas tú la decisión entonces oye coño que he hecho yo la inversión que tengo que hacer la inversión en tiempo y estoy yo aquí solo o con una academia ayudándome enfrentándome a un bicho que es gordo entonces tengo que estudiar un huevo estoy trabajando a la vez o estoy estudiando a la vez coño tengo que dejar de ir a una boda tengo que dejar de salgo este día pero este día no esa parte de autodisciplina pero no impuesta por otro sino autoimpuesta por por ti mismo a mí me ayudó mucho ser capaz también de estar muy estar cómodo en la incomodidad vamos a hablar luego seguro de ello pero el examen en CDA la dificultad es que es un examen muy largo entonces no hay nadie nadie que se examine de este examen habiendo dominado a la perfección todo entonces la capacidad de organizar y priorizar que estudias más y que estudias menos es algo que yo creo que tiene mucho mucho valor yo como fallido sí que diré que es un examen de constancia esfuerzo y de apretón final yo recuerdo que la última vez que me presenté en el nivel 2 que suspendí por muy poco acabáis suspendiendo por las partes más fáciles y todo fue por una falta de organización a la hora de repasar las partes más sencillas teóricamente y suspendí curiosamente aprobando sacando buena nota las partes más complicadas entonces yo creo que sí que es un examen muy de autodisciplina y de constancia totalmente yo creo que es la clave porque luego la materia puede ser más difícil más fácil en función un poco también de cómo seas tú o de lo que te guste pero yo creo que la constancia paga 100% y la organización más que la constancia la organización y la constancia tener una buena organización y luego cumplirla 100% de acuerdo y eso está basado mucho en nuestro método académico pero contestando a tu pregunta que me ha ido un poco he dicho la recompensa en cuanto a aprendizaje pero yo creo que no debo hacer el CFA solo por lo que voy a aprender también debo hacer el CFA con un objetivo de mejorar mi currículum y mejorar mi capacidad para optar a trabajos que antes no podía optar entonces vamos a ir un poco si que te parece hablando de dónde se valora más exacto quién debería en tu opinión quién debería de estudiar no digo al 100% pero sería altamente recomendable que estudiara estupendo y se preparara el CFA y aquí macho me gusta ser 100% transparente me pone muy de los nervios gente también que se dedica que tiene un incentivo yo aquí al final tengo un incentivo a que la gente haga el CFA pero no me gusta vender motos entonces hay gente como yo que tiene incentivo a que haga el CFA que dice te sacas el CFA y te ponen la forma roja y entras en todos lados luego cosas que me ponen de los nervios de estudio el CFA en el que se ve que una persona que se saca el CFA tiene un salario medio de 497.000 dólares no me toques la nariz o sea primero estamos España y aquí Banca de Inversión Nueva York te va a pegar un sesgo a que gana mucho y luego que hay mucha gente que es muy crack que sin sacarse el CFA también hubiera optado a puestos muy bien remunerados y que gracias a que son unos cracks a la vez se ha sacado el CFA pero que no es solo por eso entonces hay gente que ya le iba muy bien sin el CFA que ayuda por supuesto pero que no es la alfombra roja que por supuesto lo considero una herramienta muy buena para diferenciarte sí pero que no es lo que venden algunos vendemotos que me ponen muy nervioso pero contestando vamos a ir si te parece voy a ir comentando puestos de trabajo o nichos o sectores dentro del sector financiero donde se valora mucho donde se valora algo donde se valora menos y donde se valora muy poco ¿vale? yo creo que con diferencia donde más se valora es en gestoras de inversión tradicional o sea pensar en una gestora de renta variable de renta fija es de hecho en lo que nació el CFA era en los años 250 y ¿por qué es donde más se valora? porque en general hay muchos tanto en el mundo anglosajón como en España hay muchos gestores y muchos directores de inversiones que ellos son CFA Charter Holders entonces como ellos saben lo que es el esfuerzo saben el esfuerzo que han tenido que hacer para llegar y saben lo que se aprende pues muchas veces les gusta contratar a CFA Charter Holders ahí es donde más se valora en conjunción te diría que igual o incluso más y eso tú puedes dar en tu opinión que has trabajado en ello en la parte de banca de inversión pero específica del sell site el equity research o sea un equity research para el que nos oiga que no sabe lo que es eso es una persona que está analizando compañías para emitir un informe de recomendación de decir oye yo creo que esta compañía está infravalorada o no y entonces debes comprar o no ahí de nuevo cuál es el valor de un analista de equity research hacer un buen análisis pero sobre todo que el que tu cliente se lo crea y tome decisiones en base a tu análisis para ello de nuevo en que estamos en el prestigio entonces que se ve pues que muchos analistas les encantan las siglitas de decir pues soy Francisco Parga coma CFA para que el que lo lea diga este tío ha pasado la mili macho y tiene un peso entonces te diría que ahí se valora mucho y el que quiera trabajar ahí pues sin duda el CFA te va a ayudar muchísimo si yo empecé de analista y es verdad que casi todo el mundo lo empezaba no todo el mundo lo terminaba y luego curiosamente acaba en el mundo de gestión patrimonial en la gestora independiente y ahí también vuelve a haber mucha gente que lo tiene no quiere decir para nada que hay analistas muy buenos que no son CFA sin duda mejores incluso muchas veces mejores o que atinan más que los que no lo son pero es verdad que es como una capa de calidad que ya te pone un poco a la persona en un nivel en un mínimo por lo menos si bajamos un escalón de valorado un poquito menos me iría quizá a banca de inversión todo lo que es banca de inversión que no es equity research y private equity yo creo que son a mí y muchas veces me hacen esa pregunta gente que quiere acabar siendo banquero de inversión o trabajando en private equity me dice ¿merece la pena CFA? ¿sí o no? yo creo que por supuesto que si lo valoran al final un departamento de recruiting en banca de inversión en private equity ¿qué les pasa? pues que tienen una avalancha de candidatos son tipos de trabajo en los que se paga muy bien en los que vas a tener una interlocución con gente de muy alto nivel en los que si lo haces muy bien vas a poder crecer y progresar profesionalmente por lo que ¿qué pasa? que hay mucha gente queriendo entrar y no hay tantísimos puestos ¿vale? entonces ¿qué busca un contratador en banca de inversión en private equity? pues quitarse la mediocridad y buscar excelencia y diferenciación entonces esa excelencia y diferenciación se puede obtener de maneras muy distintas ¿vale? con excelencia académica con unas prácticas espectaculares con un trabajo previo en otros sitios espectaculares con un máster espectacular y el CFA ayuda pero no te diría que es tan 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 diferencial como hablábamos antes yo sí que he visto muchos alumnos míos que gracias a hacer el CFA entran en banca de inversión pero hay otras maneras de hacerlo y quizá si yo ahí quizás mira yo he hecho fusiones y adquisiciones había gente que tenía el CFA ahí yo veo dos problemas primero que son trabajos tan intensos en horas que muchas veces si no te lo has sacado ya o estás ya encaminado en sacártelo pues choca mucho con tu vida laboral que es bastante intensa y luego es verdad que son trabajos tan tan específicos que yo creo que ahora empiezo a ver otras opciones de formación súper específica para trabajos pues de modelaje bueno pues de valoración muy muy específica que quizás un programa tan amplio como el CFA es muy interesante pero quizás para esa tipología de trabajo pues se valora menos yo creo que está la clave al final mucho de lo que hace que se valore mucho es que haya gente a alto nivel en ese sector que sea CFA ¿qué pasa? lo dices tú muy bien que mucha gente que va a trabajar en banca de inversión pues a lo mejor se saca el nivel 1 y luego tienen horarios tan duros que mucha gente no es la gente que acaba siendo managing director pues en el camino ha dicho el CFA que le den dos duros yo estoy aquí haciendo operaciones hasta las 2 de la mañana no sigo sí que es cierto que lo que mencionabas de cursos específicos de nuevo con lo que decía antes está guay hacerlos y seguramente ese curso de modelización que tocabas términos interesantes pues para banca de inversión te van a pedir dominar modelización ¿vale? y seguramente gracias a hacer ese curso de modelización puedas ser mejor banca de inversión o si llegas a la entrevista si tienes que modelizar vas a poder hacer la entrevista mejor pero con ese curso de modelización de Paquito Pérez y López S.A. poniéndolo en el currículum no te va a diferenciar o sea por lo que quizás sea una muy buena herramienta o el que quiera hacer banca de inversión o pre-bet equity buscar ¿qué es lo que me diferencia que te cagas? un MBA en Wharton o un MBA en Colombia o lo que sea e intentarlo y si no puedo intentar sacarme el CFA1 que si tengo narices y ganas lo puedo obtener para obtener esa diferenciación y luego conocer mucho hablar con gente del sector tomarme cafés para poder saber qué tipo de entrevista me van a hacer pero sin duda de nuevo la palabra que me repito más que el ajo diferenciación ¿qué me va a aportar a mi currículum algo que sea distinto a lo que tienen los 99.000 licenciados en ADE que va a haber en mi misma promoción de ese año vale y en contraposición ¿quién no debería en ningún caso hacer esto? o plantearse estudiar es verdad que habíamos dicho portfolio management tradicional y equity research luego habíamos bajado banca de inversión y private equity bajando un escalón más ¿dónde se empieza a valorar sorprendentemente más? pero todavía no es un valor extraordinario en temas de consultoría financiera genérica más de transacciones deal advisory reestructuraciones pues sorprendentemente cada vez más gente lo intenta obtener y cada vez más gente cada vez más reclutadores hay una de las Big Four que está exigiendo que la gente que entra ya tenga el nivel 1 y les exige dentro de la propia Big Four sacarse el nivel 2 y el nivel 3 por lo que y al final es que es una mega tendencia estamos yendo mucho a que las empresas puedan demostrarle al cliente final de que aquí hay una profesionalidad y un prestigio y una manera de conseguirlo es que mis empleados puedan demostrar que están bien preparados entonces yo creo que se valoran menos que en los nichos que hemos dicho antes pero sin duda se empieza a valorar bastante más yo por eso un mensaje interesante es para alguien que esté en últimos años de universidad y que no sepa lo que quiere hacer pero quiere hacer algo de finanzas pues vamos viendo como en bastantes sitios el CFA 1 te lo van a valorar y luego mucha gente que yo creo que ya está dentro de consultoría financiera que quiere dar el salto a gestión pues se lo saca para justificar eso y luego yéndonos a un poco el último escalafón quizá departamentos financieros quiero ser un tío un controller o un director financiero una cotizada pues te diría que no que el CFA no o sea que si lo quieres sacar por un poco gusto por aprendizaje por realización personal estupendo pero para tu currículum yo creo que no no es una valoración yo creo que todo lo que esté muy alejado de lo que es inversión o análisis apoyo y asesoría en una inversión se valora menos ya vale supongamos que ya estoy convencido lo voy a estudiar por qué prepararme con una escuela como DBF Finance y no otras que desconozco yo la tuya la conozco porque te conozco personalmente imagino que habrá sé que el IEB por ejemplo y había otras otras universidades que sí que tenían programas de preparación pero por qué tu método qué es lo que diferencia tu método respecto a otros que puede haber y un poco en qué se traduce cuál es el éxito de prepararse el examen contigo con tu equipo vamos al método si quieres al final todo lo has dicho antes muy bien esto es un examen de constancia y de organización aquí la dificultad no es para aterrizarlo no es un examen de ingeniería que te van a poner un examen y has estudiado muchísimo y de repente hay una pregunta que ni sabes lo que es y tienes que tener esa genialidad no no es lanzar satélites no es lanzar satélites o sea todo lo que te preguntan es perfectamente accesible para una persona con inteligencia normal ¿vale? ¿cuál es la exigencia? que es hiper extenso entonces y que yo siempre lo digo si estás dedicado full time a sacarte el CFA lo tienes muy fácil aquí lo que pasa que el 95% de la gente que se saca el examen CFA o está trabajando a la vez o está estudiando a la vez ¿no? entonces la dificultad como decía es la extensión ¿vale? entonces ¿qué acaba pasando? que la gente que suspende lo que le yo no conozco a nadie macho que se haya examinado y haya dicho no me hubiera venido bien una semana más es imposible tenerlo todo dominado yo lo que diseñé con el método ya en 2015 cuando empezamos y lo hemos ido refinando pero los pilares principales siguen inamovibles es 100% centrado en conseguir que el que se apunta a mi academia estudie más de lo que hubiera estudiado por su cuenta y estudie mejor de lo que hubiera estudiado por su cuenta y nos hemos comido mucho la cabeza en cómo conseguir eso que parece de perogrullo ¿no? pues es de perogrullo y son ideas muy simples muy fáciles de explicar pero que ya desde 2015 vemos que se cumplen y que funcionan muy bien que es que pilares uno margen de seguridad que es esto el término acuñado por el genio Benjamin Graham del padre de Value Investing pero aquí ha aplicado a la vida ¿qué es esto? como es un examen tan largo vas a estudiar las cosas que has estudiado hace tiempo se te van a olvidar y luego la vida es dura macho y siempre va a producirse pues oye una boda o un momento en el que he estado con un proyecto profesional muy exigente o he estado enfermo entonces siempre va a haber a lo largo del camino situaciones en las que un mes he aflojado entonces ¿qué hacemos? nosotros empezamos las clases muy pronto para acabar de haber visto con nuestros alumnos el temario mínimo ocho semanas antes del examen entonces esas últimas ocho semanas las llamamos de colchón ¿para qué? para que si yo durante el año un mes cuando estábamos viendo derivados pinché tenga todavía esas ocho semanas pues tres semanas para recuperar derivados y luego el resto del tiempo ahí es donde adquiere un rol muy importante en nuestro rol de profesores y ahí no somos profesores lo que estamos haciendo es serpas en las últimas ocho semanas es un seguimiento personalizado de eso a ver macho ahí ya no hay clases grupales ahí ya es a ver jocito tú vas de puta madre aquí y aquí y aquí tienes este área en pelotas pues venga dedica estas dos semanas a estudiar esa área y luego vamos a empezar a repasar repasamos primero financial extender análisis venga a repasar esta semana y te haces un mock exam de esa área venga y la siguiente y la siguiente y la siguiente entonces como hay ese margen siempre tienes esa cobertura de si el plan no ha ido perfecto que nunca va perfecto todavía estoy en el juego ¿vale? ¿qué tiene además el empezar muy pronto? empezamos muy pronto y metemos siempre un hito intermedio ¿vale? cuando llevas en torno a un tercio del temario hacemos un simulacro de mock con las áreas que ya has estudiado en principio son tres áreas entonces ¿qué pasa? que cuando llevas tres meses estudiando y llevas muy bien tres áreas tienes una inversión personal que es si tú dentro de dos meses me mandas a un proyecto a México muy jodido yo me voy a buscar la vida para por narices no me sacas de esto o sea yo he hecho ya una inversión en tiempo que voy lo que yo llamo un tío soldado bien equipado y es estoy en México currando hasta las dos pero te pediré que luego al volver tenga una semana para compensar y luego tengo esas ocho semanas para recuperar ¿vale? luego otra variable clave de nuestro método la tipología profesor ¿vale? profesor soy o yo o gente de mi equipo y esa gente de mi equipo y yo estamos dedicados full time a esto esto no es un profesor que será mucho más listo que nosotros pero que trabaja en una multinacional y luego viene aquí a contar su historia a pasar diapositivas esto de hecho el término profesor es incorrecto nosotros somos nos gusta más llamarnos preparadores es un preparador de oposición que se la juega contigo o a veces nos auto llamamos Sherpas que es tú tienes que subir al Everest macho yo voy a ir contigo al lado diciéndote cuál es el camino bueno llevándote parte del peso porque no vale alguien que no esté o sea si alguien mucho más listo que yo está trabajando en un banco de inversión y viene a pasar diapositivas pues va a mandar mensajes seguramente muy interesantes pero esto macho va de aprobar entonces aquí hay profesores que se la juegan contigo aumentar tu probabilidad de aprobar cómo hacemos eso vale pues ese método lo decías tú muy bien está muy basado en la propia organización que ya decíamos antes que empezamos muy pronto pero empezamos muy pronto para que empieces a estudiar con mucha antelación pero luego cómo lo organizamos o sea hay un calendario de lo que llamamos calendario de alto rendimiento vale tú el primer día sabes qué vas a estudiar cada semana qué vas a estudiar cada mes cuál va a ser el itinerario formativo y luego todas las semanas tenemos lo que llamamos carta semanal que es oye yo en la clase del viernes te voy a contar esto y el domingo cuando acabe esta semana tienes que tener cerrada esta parte del temario fíjate que hay una parte inicial que es charcutería fácil te la lees rápido no pierdes mucho tiempo luego cuidado que aquí hay una parte complicada le voy a dedicar mucho tiempo en la clase a explicar los basics de ratios léetelo por encima pero si te atascas no te atas sigue que yo luego lo voy a contar en clase entonces él ya tiene el candidato ya tiene un itinerario perfecto de qué tengo que hacer esta semana para triunfar dónde hay problemas y luego voy a llegar a una clase en la que van a aportar valor cómo es esa clase no es una clase mentalidad de alto rendimiento o sea no nos vamos ahí a no sé qué esta diapositiva no no aquí es que después de la clase tengas siempre decimos lo mismo vale es un premasticado o sea aquí hay un temario que sin la ayuda de un buen profesor a lo mejor te hubiera costado 20 horas y a lo mejor hay peligro que en este concepto difícil te puedas haber atascado nosotros antes como profesores eso lo hemos estudiado mucho hemos visto desde 2015 que es la parte que se le atasca a la gente para hacerse premasticado y hacerte una explicación muy buena de los basics muy buena teórica y ejemplos concretos de ejercicios para que eso que te hubiera costado x te cueste 0,2x y que no te atasques en ningún sitio entonces como ves todo el rato el alto rendimiento el buscar todo el rato aumentar tu probabilidad de aprobado y aumentar la inversión personal que tienes en el proyecto para que tu auto involucración haga que estudies a saco vale yo siempre lo digo aquí no hay no somos lourdes esto no es un método yo si pudiera hacer ese método pues seguramente cobraría 10 veces más que es aquí con dbc finance vas a venir vas a estudiar poquito y vas a probar los cojones 33 yo lo que hago es liarte para que estudies mucho y estudies bien y entonces en base a eso aumenta tu probabilidad de aprobado vale entendiendo que la mayor parte de la gente prepara este examen trabajando o sea que modalidades ofrecéis porque entiendo que la vida es complicada la gente tiene su trabajo sus viajes laborales tenéis distintos distintas modalidades o si es muy buena pregunta como funciona hay dos modalidades modalidad integral y modalidad online a que nos referimos con cada una la modalidad integral son clases en directo los viernes por la tarde entonces es ideal para alguien que quiere pertenecer a un grupo es decir voy a estar con alumnos al lado un grupo de whatsapp una clase en directo en la que si tengo una duda puedo preguntar al profesor vale ponemos las clases los viernes a última hora de seis y media a nueve y media para intentar que sea bastante compatible con el horario laboral de la gente pero bueno también es verdad que tengo mucha gente de banca de inversión o de private equity o de auditoras o consultoras que suelen tener horarios complicados y hay veces que incluso a esa clase no pueden asistir por lo que todas las clases se graban vale pero se puede asistir en directo ya sea presencialmente en Madrid o por videoconferencia de hecho cada vez más gente viene por videoconferencia incluso gente que es de Madrid ese curso empieza en octubre y está preparado para esas 33 etapas que te decía cuando decimos el método ese método recuerda que eran 33 etapas que cada etapa requiere 12 horas de estudio ahí empezando en octubre lo que acaba pasando es que cada etapa la traducimos en semanas tú estudias 12 horas por semana entonces vas estudiando un poquito entre semana tienes la clase de 3 horas el viernes y luego tienes uno de los dos días del fin de semana para estudiar saco y otro para descansar entonces el calendario como va empezando en octubre está perfectamente pensado para examinarte en mayo del año siguiente o posterior vale ahí además tienes lo del seguimiento personalizado que decíamos el calendario está hecho para que a mediados de marzo ya hayamos terminado las clases del propio temario y ya esas últimas 8 semanas antes del examen son 100% a la medida de cada uno no hay una clase en directo sino es oye cada uno se hace un diagnóstico que tienes que estudiar que tienes que repasar más que donde tienes que hacer más exámenes o menos y luego parece baladín yo al principio no le di mucha importancia pero está adquiriendo un valor importante en la pertenencia a ese grupo que es tener su grupo de whatsapp haces networking luego en las últimas las últimas 12 semanas que la gente está haciendo mocks a saco y practicando a tope pues comparten mucho dudas oye en este ejercicio no entiendo muy bien por qué utilizan esto o esto otro porque entiendo que no se conocen entre ellos no se conocen inicialmente luego muchas veces hacen piña y tal y hacen también muchas veces oportunidades de networking uno un poquito más senior oye estoy buscando un junior no sé qué pues este tío que es espabilado y lo he conocido hay muchas veces también que se producen oportunidades profesionales yo creo que fue ya como en 2019 me empieza a surgir la demanda de gente que dice mira es que yo es que es imposible que pueda ir un viernes a clase yo es que no mi vida es muy exigente o profesionalmente o personalmente y yo tengo el interés sé que soy capaz de sacar las horas pero yo no sé si voy a poder hacerlas un jueves a la una de la mañana en un avión o levantándome prontísimo un día efectivamente entonces lo que diseñamos es el curso online el curso online son clases grabadas es decir la interacción en directo con el profesor es nula inicialmente tú vas viendo todas las clases grabadas eso que tiene tiene dos ventajas importantes ventaja uno no te tienes que someter a una rigidez de calendario es decir no tienes que empezar las clases en octubre y examinarte en mayo hay mucha gente que dice oye macho no yo es que mi temporada de trabajo fuerte es hasta febrero yo puedo empezar a estudiar en marzo y quiero presentarme en noviembre vale pues ahí en el curso online como son clases grabadas tú te apuntas y al minuto siguiente tienes acceso a todo y tienes una clase inicial de organización en la que en el curso online replicamos al 100% la metodología del integral o sea es lo mismo 33 etapas de 12 horas una clase inicial para que tú esa persona haga la medida en base a sus características y su disponibilidad su método y su calendario pero con la misma idea y con clases grabadas ¿qué nos pasó? que al año y medio hay que ir escuchando al cliente y al año y medio es oye nos encantan vuestras clases grabadas lo explicáis fenomenal pero nos gustaría tener lo que vemos en el curso integral que es que la gente pueda preguntar entonces lo que hemos hecho es para que ese curso online tenga también atributos parecidos al de integral es en el online meter cada tres meses sesiones en directo vale que la gente puede mandar dudas por supuesto las dudas las pueden mandar vía email y se responden rápido pero si alguien tiene la sensación y pasa mucho de no quiero una respuesta por correo quiero poder preguntarte y verlo en una pantalla tal pues eso lo hacemos también cada tres meses en cuanto a ventajas y desventajas de cada uno pues te diría que en el online sin duda la ventaja principal es la flexibilidad alguien que no quiera esa rigidez pues en el online se la evita el precio en el online es mucho más barato es un tercio más barato el integral cuesta 1450 euros y el online 550 es decir un tercio que te pierdes con el online y que sí que tiene el integral pues hay gente que sí que le gusta mucho interacción en directo con el profesor estar en un grupo de trabajo ver que estoy con otros alumnos que están viviendo lo mismo que yo y la planificación esa el seguimiento perdón personalizado de esas últimas ocho semanas lo hacemos con el integral vale vale sabiendo que ya has estudiado todo el programa cómo es ese sprint final de ocho semanas qué claves entiendes que hay para rematar y lo dice uno que alguna vez no ha rematado bien por falta de tiempo yo recuerdo que en mi época la gente se dejaba tres o cuatro semanas de repaso que luego no eran cuatro ni tres porque como solías ir con retraso pues acababas repasando todo en diez días lo cual era claramente insuficiente pero cuáles serían un poco las claves de ese sprint final para el objetivo final que como bien decías está muy bien aprender mirarlo todo con calma pero bueno nadie quiere dejar de aprobar después de de semejante esfuerzo es muy buena pregunta yo siempre lo digo y lo digo con mis alumnos que les admiro mucho por haber seguido con disciplina mi método haber empezado muy prontito me examino en mayo y empezo en octubre o el que lo ha hecho en online ha empezado siete meses antes y voy trabajando y voy avanzando y estoy construyendo las bases y parte del edificio en esa parte pero el sprint final macho marca la diferencia un mal trabajo las últimas ocho semanas por mucho que hayas estudiado muy bien durante el año te revienta entonces hay que tener muy claro que hay que ser hiper eficientes y esas últimas ocho semanas hacerlas con mucho cariño y yendo a lo que hay que hacer yo ahí para que te hagas una idea le damos tanta importancia que es que en el curso integral esas ocho semanas están con los profesores o sea pásame un excel con qué notas sacado en cada área para diseñar un calendario a la medida ¿vale? pero para el que no vaya a hacer no vaya a apuntarse conmigo que es lo que recomiendo muy importante haber empezado antes para poder haber empezado muy pronto para poder dedicar esas últimas ocho semanas que realmente sean de repaso y de práctica ¿vale? entonces cuando llego a esas últimas ocho semanas hay que hacerse un autodiagnóstico ¿vale? y poner en un excel oye tengo 10 áreas en qué área voy muy bien en qué área voy mal y en qué área voy regular ¿vale? luego ver los pesos de cada área no todas las áreas son igual de importantes es decir vale hay que ser eficiente ahí ¿no? efectivamente de las que pesan más y son más importantes cuáles tengo un poquito en pelotas pues por ellas empiezo y ahí muy importante en esto soy no sé que sea pesado lo siguiente con mis alumnos hay que hacer lo que yo llamo y es una metáfora interesante ya se estudia cuchillo entre los dientes es decir no es estoy pasando paginitas es modo alto rendimiento ¿cómo conseguimos eso? automáticamente y muy rápido hay que ponerse a hacer simulacros del examen ¿vale? luego podemos hablar si quieres de recursos ¿vale? pero una vez que te apuntas al examen CFA el propio CFA Institute te pone a tu disposición dos mock exams y una cosa que llaman practice questions que es tú puedes un banco de preguntas y decir pues ahora que quiero hacer preguntas sobre el área de final assessment analysis ¿qué pasa? es muy acusable la gente que se mete en este fregado muchas veces es gente que es responsable y es gente que es curranta no tienes tantos vagos el vago no se apunta lo ve claramente y dice esto no es para mí ¿vale? entonces la gente responsable le cuesta mucho muchas veces o sea el colegio les ha ido muy bien la universidad les ha ido muy bien entonces están acostumbrados a los exámenes sacarlos bien siempre entonces no están acostumbrados a que les saquen los colores y hacerlo mal ¿qué pasa? que se produce un error muy habitual que es tardar en exponerme tardar en hacer practice questions tardar en hacer exámenes prácticos ¿no? entonces yo soy tan obsesivo que no en estas últimas ocho semanas sino que durante cada una de las semanas estamos haciendo mock exams y practice questions de 37 de mario a saco ¿vale? pero que no haya seguido mi método y esté en estas últimas ocho semanas cuanto antes a ponerte a ejercitar y a hacer simulacros de enfrentarme a preguntas reales de dificultad real porque hay un tema importante que la gente no sabe que aquí no vale sacar un cinco respuestas no vale hay que intentar ir a poner siete y ahí muy importante lo que te decía antes del cuchillo entre los dientes que es importante hacerte por ejemplo una tanda de 30 preguntas sobre financials análisis que ya estoy a ocho semanas del examen y de repente me hago una tanda de 30 y saco 15 mal y te pillas un cabreo que te cagas pero que es lo interesante que yo veo a esta pregunta en la que me preguntaban cómo calcular los beneficios por acción dilutivos hostia me he equivocado en que no sabía aplicar bien en la en la fórmula las stock options ¿qué pasa? que te acaban de aguijonear entonces en ese momento en el que estás haciendo la corrección le dedicas un tiempo y un esfuerzo de locos a reestudiarme la fórmula del dilutivo y que si las stock options hay que tratarlas así o así eso es el cuchillo entre los dientes entonces ese reestudio yo siempre digo que es un proceso iterativo que es en mi método es yo me estudié las stock options en el análisis contable en noviembre y en la clase de FU cuando entendí perfectamente hice un simulacro de pregunta de examen en su momento la fallé repasé me hice otro simulacro y lo aprobé vale llega abril y se me ha olvidado me vuelvo a encontrar una pregunta de eso fallo me lo vuelvo a reestudiar pero ya con la base de haberme estudiado en su momento me suena y además vengo aguijoneado entonces ¿qué pasa? que ya se me olvida menos vale cierro esa área y me hago un simulacro ahora de renta fija me cago en la puta la he fallado en la duración vale me repaso el concepto de duración hostia duración lo estudié cuando vimos Fix 5 en enero me lo estudié en enero ese fin de semana me hice un simulacro que tenía preguntas de duración ya fallé en su momento me la volví a estudiar se me ha olvidado hasta mayo estamos en abril y en abril en ese proceso iterativo de ir dando yo les lo llamo capas de pintura pa pa cada vez se te va olvidando menos y es un proceso que no tiene fin pum 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 practicar estudiar practicar estudiar practicar estudiar y además vas haciendo una cosa importantísima que es a fuerza de hacer muchísimos simulacros empiezas a ver patrones y oye la cago siempre en que leo mal la pregunta cuidado que son las típicas preguntas que al final de la pregunta ponen la típica palabra que cambia el sentido a todo porque hay tricky questions no es un examen fácil hay que ir bien pendiente o bien atento a lo que te preguntan muy pendiente yo lo veo salvando muchísimo las distancias como cuando uno hacía el teórico del carnet de conducir que te permitía muy pocos fallos con lo cual la complejidad muchas veces era estate atento porque van a pillarte no era lo mismo hacer 20 exámenes que hacer 200 si has hecho 200 exámenes ya la habías cagado unas cuantas veces normalmente ese aguijón se te quedaba en la cabeza y cuando volvías a leer una pregunta parecida decías cuidado que por aquí viene 100% que viene en peligro de fallar no porque no te lo sepas muchas veces sino porque te despistas 100% y también hay que decir que es un examen muy largo con lo cual no es un examen o sea es un examen que el día del examen que ahora hablaremos de ello hay que ir muy concentrado y muy descansado y muy a pelearlo porque si no te puedes venir abajo a mitad de examen y no es un examen que te permita relajarte un ratito porque si no tu probabilidad de aprobar es mucho más baja 100% entonces volviendo a tu pregunta de esas últimas 8 semanas para poder hacer lo que acabo de decir que es lo que marca la diferencia tengo que haber empezado a estudiar muy pronto para poder tener ese margen de seguridad de esas últimas semanas de colchón y por tanto volvemos a la misma palabra todo el rato que es la parte esa de organización ¿vale? yo el que no se vaya a apuntar a mis cursos que me parece estupendo le recomiendo que se meta a mi web y vea mi curso gratuito online en ese curso gratuito tienen íntegramente ¿vale? la primera clase en la que hacemos la organización y tienen el Excel que utilizan mis alumnos para plasmar esa organización entonces plasmar cuánto voy a estudiar por semana qué voy a estudiar qué parte del temario para llegar a esas últimas 8 semanas con el temario en blanco para recuperar lo que en teoría tenía que haber estudiado durante el año que no me dio tiempo y hacer un huevo de repaso de practice y de mock entonces el que no quiera hacer mi curso que replique ese Excel 100% gratuito porque sin ese Excel no te vas a organizar bien que es hacer un diagnóstico de cómo he llegado a esas últimas 8 semanas qué área tengo mejor qué área tengo peor cuál es más importante y cuál es menos a qué le dedico el repaso por dónde empiezo y dónde me pongo a practicar a tope perfecto bueno llega el día del examen creo que ha cambiado un poco el examen porque en su día era en la casa de campo primer sábado de junio creo que era no recuerdo mal todos a la vez el mismo día todos a la vez todos los niveles a la vez con los famosos proctores echando un ojo que nadie copiara todo el mundo bien distanciado ahora creo que es mucho más bueno hay más convocatorias no te las juegas una vez al año anteriormente o antiguamente era un examen por nivel por año por eso los tres años ahora creo que no entonces cuéntanos un poco qué convocatorias hay y qué es importante el día del examen que lo hemos mencionado un poco antes pero yo creo que conviene recordarlo si efectivamente comparado con cuando nos presentamos tú y yo que somos unos vejetes pues el CIF Instituto ha hecho bien ha ido evolucionando se ha ido adaptando a los tiempos y ahora ya es no es en papel sino que es en ordenador es en un centro oficial auditado por temas de seguridad sobre todo por el propio CIF Instituto pero no se examina todo el mundo el mismo día hay cuatro en el nivel 1 voy a limitar al nivel 1 primero hay cuatro ventanas para examinarte que son febrero, mayo, agosto y noviembre incluso en cada ventana si fuéramos a mayo no todo el mundo se examina el 17 de mayo hay dos semanas y tú eliges una fecha y vas a un centro y dicen pues vente a este centro de examen en Velázquez no sé dónde y vienes y te examinas de esta hora a esta hora es un poco distinto ese medio escénico que existía de mil tíos examinándose con el lápiz HB2 la calculadora todo perfectamente ordenado que era muy gracioso pero que había cierto aire de presión que había gente que le afectaba veo que ahora es un poco más relajado se ha reducido el aire de presión pero el examen es el mismo o sea que luego te tienes que enfrentar y sigue teniendo la presión del exam day que yo quería deciros una pregunta muy interesante de un poco recomendaciones que damos para ese día de examen y el día anterior yo siempre digo lo mismo este examen es un examen de frescura mental y es un examen como decíamos muy largo que exige que estés fresco si estás frito estás muerto que es una receta directa de fracaso el dedicar de la noche anterior a estar estudiando hasta las 5 de la mañana la última noche un examen del cole un examen de universidad a lo mejor tienes algo que decir en este examen lo que no hayas hecho no lo vas a hacer en una noche entonces es muy importante llegar fresco yo recomiendo como tengo alumnos que son responsables y son cañeros que ya la última semana vayas bajando un poquito el ritmo hay que estudiar mucho pero no estés hasta las 2 de la mañana hay que descansar y dormir bien luego el último día antes del examen el día anterior yo recomiendo que 6 de la tarde estés cerrando el kiosco y hagas deporte estés con tu familia desconectando para promover un poco el dormir bien y al día siguiente llegar fresco es un poco como el maratón que los últimos 10-15 días hay que no es como que pegarte una paliza el día anterior en un maratón tienes que llegar fresco has puesto un simil cojonudo de hecho te lo voy a copiar y lo voy a utilizar yo he corrido maratón y sé lo que es correr y entonces el día antes ya no bueno los últimos 15 días te dicen que no claro tío tienes que ir aflojando tienes que ir aflojando porque si no el día del maratón no aquí los últimos 15 seguramente no hay que apretar a saco pero sí que última semana durmiendo bien y el día anterior sin duda hay que descansar luego recomendaciones para el día del examen parecen obvias pero hay veces que hay que llegar con tiempo ahí vas a estar nervioso y lo último que quieres es estar con que si llego no llego luego pues temas más administrativos el CFA Institute es tremendamente escrupuloso con temas de integridad del examen y con temas de confidencialidad por lo que quiere que no se produzca ningún tipo de fraude de que alguien se examine por otro o que haya cualquier tipo de fuga de información de qué tipo de preguntas ha habido entonces para eso muy importante lo que se acepta es el pasaporte hay que mirar que mi pasaporte esté en regla que no esté caducado y que el nombre que figura en mi pasaporte sea el mismo nombre que tiene el CFA Institute pero grulladas pero hay que tenerlas claras y luego la calculadora ¿vale? hay que llevar la calculadora que como sabemos el CFA Institute solo permite dos tipos de calculadoras ¿vale? la Texas Instruments o la HP una calculadora permitida por el propio CFA Institute y ya está ir tranquilo siempre lo digo también lo que pasa es que el que hace el curso conmigo no hay ni que decirlo el día del examen pero hay una parte muy importante que es estar tranquilo y leer muy bien las preguntas ¿vale? parece perogrullo pero yo siempre digo que una de las cosas que te enseña el prepararte bien el examen CFA es aprender a leer y dices aprender a leer tienes 27 años pues no sabemos leer bien y hay muchas veces que generan preguntas que lo difícil no es dominar el concepto que tienes que dominar para responder sino entender qué coño te están preguntando entonces eso solo se domina habiendo hecho lo que hemos dicho antes que es habiendo practicado mucho pero el día del examen cuando me veo nervioso vísteme despacio que tengo prisa lee muy bien la pregunta y luego recomendación importantísima que a mis alumnos les tengo fritos por si alguno que está oyendo esto no se prepara conmigo pero se va a examinar muy importante de lo que llamamos exam techniques ¿vale? todas las preguntas valen lo mismo entonces si estoy empezando y veo una pregunta difícil o una pregunta en la que me estoy enroscando al minuto paso la siguiente vale lo mismo y seguro que es más fácil y aquí hay un componente muy importante de psicológico y de moral si yo empiezo a ver preguntas y me empiezo a enroscar y hay una parte yo siempre lo digo ¿vale? y esto a mis alumnos les sirve mucho que es lo que yo llamo el concepto gota fría ¿vale? aquí ni el tío más listo de la NASA examinando el CFA no pasa un mal momento en el examen y el momento del examen es esa gotilla ahí de sudor que pasamos todos ¿cuál es? llega una pregunta hostia esta no me la sé paso llega otra pregunta hostias esta paso llega una tercera pregunta y me empieza estoy en la parte de renta fija yo en teoría soy experto en renta fija y he pasado tres me cago en la puta me están dando por culo entonces empieza el el ron ron exacto entonces ahí la tranquilidad es estás haciendo perfecto pasas lo que te mata es enroscarte en una tirarte siete minutos ver cuando te enroscas que no estás avanzando sudor frío sigo pierdo el tiempo cuando diez preguntas más adelante quince más adelante va a haber cosas muy fáciles que como vas bien preparado te van a costar poco ¿y qué pasa? estás almacenando diez quince veinte preguntas las que sean para el final bueno y esto es pelear el examen porque al final cuando tienes un montón de preguntas a mí me recuerda un poco o me recordaba un poco a los exámenes de Cambridge de inglés que al final son muchas áreas un examen muy largo es imposible responder bien a todo es imposible que no te encuentres alguna pregunta y digas mira no la entiendo no sé por dónde cogerla entonces ahí es tener la calma de esta fuera esta sección fuera y me voy a otra que sé que es más fácil que la llevo mejor y que probablemente no me atasque y luego ya vuelves con calma sabiendo que has hecho el 60 al 70% del examen y te sigue y vas con moral porque las dominas y vas con el viento de cola de venga me queda menos y que acaba pasando imagínate que tienes 15 que te has dejado para el final se produce el efecto que además es que el subconsciente eso no lo digo yo que es que lo está estudiado por gente de Harvard que sabe mucho de eso que el subconsciente ha ido trabajando con preguntas que has dejado y de repente pasa a ver si no has estudiado ni subconsciente como la ruleta cuando dejas pasar una y luego cuando vuelves te acuerdas y dices coño esta es verdad te viene te viene la inspiración no te va a venir de todas pero a lo mejor tienes 15 te acuerdas de 5 y luego que pasa que esas 10 con mucho tiempo yo hablo de lo que siempre digo de las siglas CFA yo siempre digo que la más importante es la de analyst el propio CF Institute desde mi punto de vista no quiere que te sepas el temario de peapa perfecto de todo lo que quiere es una persona que sea un buen analista y que sea capaz de pensar entonces que acaba pasando que con tiempo esas que no me sé perfectas digo oye pues no me la sé perfecta pero esta no es entonces ya son son tres opciones me quito una y digo ya me la estoy jugando al 50% y empiezas a jugar y dices oye pues tiene mejor pinta no te digo que las vayas a acertar todas bueno pero volvemos a lo mismo es pelear el examen yo siempre digo y lo has dicho tú antes muy bien que un candidato perfecto para el examen CFA no es un tío que saca un 10 es un tío que en todos los escenarios distintos siempre te saca un 8 ¿vale? alguien que saca un 10 está dedicando demasiado tiempo a cosas que no son eficientes hay que saber fallar y hay que saber que no voy a hacer todas perfectas pero que siempre voy a estar holgadamente por encima de un 7 eso es un candidato bueno vale preguntas así un poco más prácticas y quizás la gente se pregunte ¿no? ¿qué nivel de inglés tiene que tener la gente? ¿qué nivel financiero previo tiene que tener la gente para plantearse estudiar una titulación de este tipo? pues mira muy buena pregunta no tiene que ser un nivel excelente pero alguien que tenga un nivel bajísimo lo primero que tiene que hacer sobre todo si le gustan si alguien se está planteando el CFA la primera pregunta es ¿me gustan las finanzas? ¿sí o no? si no me gustan no tengo que estar en el CFA si me gustan las finanzas y me quiero dedicar las finanzas es que el inglés no es negociable es mucho más importante que el CFA entonces si tengo un nivel muy bajo deja el CFA a un lado y lo primero que tienes que hacer es dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a subir tu nivel de inglés pero alguno dirá ¿qué es un nivel bajo? para hacer el CFA no hace falta un nivel altísimo no hace falta un C o sea con B con un tío que chapurrea B2 de sobra ¿y qué va a pasar? yo por ejemplo cuando me saqué el nivel 1 tenía un nivel de inglés medio crillo ¿vale? ¿qué pasa? que es verdad que al principio te cuesta más pero coño que es que estoy matando a los pájaros un tiro que es que el propio estudio del examen CFA te va a ayudar mucho a meter ese empujón del inglés que es que no es negociable que es que si tienes que tener éxito en el sector financiero es que el inglés es impepinable entonces con un nivel alto te olvidas ya está lo tienes con un nivel medio te va a costar un poquito más al principio pero lo que vas a tener es ese empujón con el propio estudio que como decía antes te va a ayudar mucho a dominar el leer documentación de ámbito financiero en inglés te va a dar la capacidad de redacción y luego una cosa que al principio a la gente le da mucho miedo en el sector financiero y que es lo que menos cuesta es la parte de jerga los financieros somos gente muy chunga y a todos le ponemos acrónimos o jergas con el CFA todos son troquitas que es que es un IPO que es un lockbox que es un asset back security que es todo en renta fija en renta variable a todo le ponemos acrónimos pues con el CFA al principio si no tienes un buen nivel de inglés si no has estado en mercados mis alumnos lo que se hacen es un glosario y te va a llevar un poquito más de tiempo al principio pero luego es que es una parte de un aprendizaje muy importante volviendo al tema de los cursos siendo el examen inglés las clases las dais en español o español en inglés pues mira es muy buena pregunta porque nos hemos hecho esa autopregunta nosotros muchas veces la conclusión a la que hemos llegado es esto es un examen en inglés por lo que en todo momento en nuestras clases en las que el alumno tenga que hacer algo parecido a lo que va a hacer el examen que es leer algo para llegar a una conclusión o resolver un ejercicio ahí todo está en inglés todos los ejercicios que hacemos están en inglés todo lo que reciben de practice questions de mock exams de un propio ejemplo en la propia clase todo está en inglés pero el impartir la clase lo hacemos en español ¿vale? ¿por qué? o sea al final nuestro tipo de clase ¿cómo es? es una clase en la que el alumno viene a la clase el viernes y sabe qué se va a enfrentar ese día imagínate que es una clase de análisis de estados financieros para ver ratios ¿vale? nosotros en esa clase antes de ir al propio contenido de manera explícita hacemos un big picture un ¿qué hay que dominar de conceptos básicos? y luego ya vamos a los ratios entonces ¿qué pasa? lo que estás haciendo son dos cosas como profesor darles el 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 fundamento la esencia para que el estudio posterior te cueste mucho menos y luego explicarles los detalles posteriores difíciles ¿qué pasa? que eso hay que explicarlo en la lengua de nativa del profesor y en la lengua que entiende mejor el estudiante entonces como es español el español con dos cojones para que eso quede 100% claro y que tú luego vas a estudiar con un material que está en inglés pero el fundamento te lo han explicado de puta madre en el idioma el que más cómodo está tanto el que recibe el mensaje como el que lo imparte vale iba a hacer una pregunta pero se me ha olvidado ah sí importante dais apuntes algún tipo de apuntes yo recuerdo que había los famosos que había los famosos Sveser Kaplan había distintas digamos escuelas americanas que resumían todo el temario porque había una bibliografía muy extensa podías estudiar directamente desde libros reputados en las materias recuerdo un libro de Fixingcom enorme que es mítico pero luego había estas escuelas que te daban unos apuntes que realmente lo que hacían era condensar los conceptos y luego también bueno pues cada vez que terminabas un temario pues tenías tus exámenes para ver si te habías enterado entonces ¿usáis alguno? ¿muy buen size? ¿o habéis desarrollado alguno vuestro propio? muy buena pregunta y te voy a contestar lo que tenemos nuestro lo que les recomiendo a mis alumnos para que no solo tengan la información de qué recursos y qué cosas hay que utilizar para estudiar no solo los que vayan a hacer mi curso sino cualquier persona que esté oyendo esto y vaya a examinarse el CFA entonces lo que voy a hacer es si te parece contar lo que te da el propio CFE Institut por el hecho de apuntarte al examen y qué aconsejamos complementar ¿vale? tú cuando pagas tus honorarios para presentarte al examen CFA ¿a qué recibes y a qué tienes derecho? tienes derecho a examinarte una vez en una fecha que tú eliges luego el propio CFE Institut te da unos apuntes oficiales ¿vale? los apuntes oficiales cubren a la perfección todo el temario ¿vale? esos apuntes oficiales en nuestra época Josito eran un truño ¿vale? eran hiper gordos estaban muy bien pero eran tan extensos que era un suicidio estudiar en base a eso un suicidio si no eres una persona que se dedica full time si me entiendes yo tengo 12 meses para estudiarme esto y no tengo que trabajar o que estudiar a la vez pues te coges esos apuntes oficiales y estupendo porque son unos libros maravillosos son unos libros muy buenos de consulta pero son tan extensos macho que alargan muchísimo el estudio entonces ahora voy a hablar en un momento de una alternativa interesante que nosotros recomendamos ¿qué más te da el propio CFA? el propio CFA Institute el propio CFA Institute desde hace relativamente poco y me ha parecido una iniciativa muy buena preparó recursos para que te puedas testear para ver si estás estudiando bien o mal y qué nivel de comprensión tienes entonces por el hecho de apuntarte al examen tienes acceso a lo que llaman Practice Questions que es un banco de preguntas ¿vale? preguntas muy parecidas a las que te vas a encontrar el día del examen que puedes filtrar por área para mí eso es una maravilla ¿vale? porque mis alumnos estudian Finance Extended Analysis y en cuanto hemos estudiado Finance Extended Analysis les pongo a saco a hacer esas Practice Questions del propio CFA filtradas de ese área que he estudiado de manera reciente para entender si lo estoy me estoy estudiando las cosas de manera correcta para poder hacer frente a lo que me voy a enfrentar que es el examen real pues entiendo esas preguntas son exactamente iguales que las del examen sí o sea no en el número pero en cuanto a dificultad muy parecidas y en cuanto a formato muy parecida o sea es una maravilla y luego el propio CF Institute también por apuntarte te da acceso a dos mock exams que es el mismo formato que te vas a encontrar preguntas no ya por área sino preguntas en la misma distribución que sigue el propio examen luego adicionalmente si pagas 300 dólares adicionales tienen un extension extension pack o algo así en el que te dan otras mil Practice Questions y me parece que son cinco mock exams adicionales entonces yo creo que con lo que te da el CF Institute salvo en la parte de los apuntes estás para chutar y meter gol sobre todo con ese extension pack en la parte de los apuntes nosotros lo que hacemos es todas las diapositivas y apuntes que utilizamos para explicar las clases están a disposición 100% de los alumnos y mucha gente lo utiliza muchos alumnos lo utilizan para me lo bajo a mi iPad tomo apuntes al lado y me hago mis resúmenes y lo utilizo como herramienta de estudio pero nosotros recomendamos y aunque sea un competidor me da igual recomendarlo porque hacen un buen trabajo utilizar los apuntes los que has citado tú de Kaplan Swisher los apuntes de Kaplan Swisher son peores de calidad que los apuntes oficiales del propio CFA pero son mucho más al lío straight to the point a qué necesitas para probar entonces alguien que está trabajando o que está estudiando a la vez que es la mayoría tiene que hacer un buen budget de tiempo y ese ahorro de tiempo lo hace muy bien y qué hacemos nosotros en sitios donde los apuntes de Kaplan no explican bien las cosas nosotros los sustituimos con una clase muy buena y además te decimos esta parte míratela con los apuntes oficiales que están muy bien explicados entonces con eso vas que chutas y metes gol yo también por hacer un ejercicio también de honestidad nosotros hace 5 años preparamos nuestro propio banco de preguntas porque no había estos recursos lo que pasa que ya no los utilizamos porque es que los del propio SIF son maravillosos entonces lo que yo hago es enseñarles los conceptos y ayudarles a tener el rigor de desde el principio nosotros la primera no la segunda semana de nuestro curso ya están haciendo practice questions del CFA para testear que lo que he estudiado soy capaz de contestarlo hay una cosa macho que pasa siempre en un examen complejo como este muy largo siempre tengo la tentación de decir hostia esto es larguísimo cuánto de profundidad tengo que tener en mi estudio entonces ¿qué pasa? el ser humano es el ser humano y yo me lo leo un poco por encima entonces viene muy bien que cuanto antes te pongan el culo como la bandera de Japón y es yo he estudiado esto un poquito por encima me hago del banco de preguntas el propio CFA una tanda de 20 preguntas y veo que he sacado un 3 y digo amigo no lo has entendido hay que estudiar más entonces ya te va dando el propio feedback el baremo de cuánto tengo que estudiar y cómo vale viendo distintas fechas un poco cómo recomiendas elegir la fecha porque veo que no es como antes que era oye este es el día y más o menos hacías la cuenta hacia atrás normalmente la gente empezaba a estudiar después de verano septiembre octubre y ya te programabas hasta abril más o menos mayo repaso examen junio ahora la gente cómo recomiendas elegir la fecha qué buena pregunta porque a mí el cambio de formato este de a cuatro opciones no me gusta nada vale porque fomenta él hostia me lo quiero sacar rápido entonces hay un examen en febrero empieza a estudiar en diciembre y genera que la gente va peor preparada y que baja la tasa de aprobados y que la gente se piensa que esto es el carnet de conducir entonces la realidad es que para elegir la fecha hay que hacer un ejercicio que has dicho tontos muy bien que es imagínate que yo quiero examinarme en febrero vale qué me está diciendo este señor que está hablando aquí del CFA que el propio CFA Institute dice que tengo que estudiar 300 horas pero que en su método son más de 300 vamos a meter en 350 el que sea un poco conservador 350 el que sea muy de mi campo me meto 400 horas venga voy a coger una jadextra y digo si yo quiero examinarme en febrero venga pongo 15 de febrero hoy aquí ya estamos a 10 de noviembre y me quiero ir a esquiar una semana en diciembre y aquí tengo una boda meto el extreo es que no me salen las horas es que aquí llego como mucho a 150 olvídate de febrero amigo mira la siguiente y mira a ver si mayo ah venga meto hasta mayo espérate que aquí tengo una comunión aquí me salen 400 horas pues esa es mi fecha vale yo cuando la gente tiene margen ahí ya no estoy hablando de gente que no vaya a hacer el curso conmigo sino un poco gente que es que ha decidido que va a hacer el examen CFA y va a prepararlo conmigo yo hago lo siguiente que es dependiendo un poco de las características de cada uno que es vamos un poco de más de mundo ideal a un mundo un mundo más de vamos un poco más apretados de fechas imagínate una persona que oye ha decidido que va que quiere hacer el CFA nivel 1 que no tiene prisa de cuando quiere sacarlo que le interesa mucho un soft landing inicial no ir con prisa disfrutar el viaje y luego dar caña y me contacta en mayo o en junio pues yo le digo pues mira lo ideal sería que te apuntes para mayo del año que viene mi curso integral empieza en octubre y lo que hago es sin coste para ti te doy acceso desde ya a mis clases grabadas entonces empiezas un poco a mariconear en mayo en junio mariconeas en julio miras un poquito más septiembre lo ves un poquito más cerca te compras los apuntes empiezas a estudiar la primera área y ya llegas a octubre y empiezas mi curso y vas con cada semana 33 etapas y te examinas en mayo eso es lo que yo digo como profesor esto es el lujo ¿no? otro tipo de calendario interesante coño una persona que quiere hacer más o menos un nivel por año y quiere que su vida no solo se hace fea coño pues que es interesante yo me planteo el curso como curso académico ¿vale? verano disfruto en agosto septiembre vuelta de verano que si no sé qué empiezo a estudiar en octubre me apunto al curso integral empezando en octubre me examino en mayo y de mayo a verano me olvido que es pues mayo me he examinado junio descanso desconecto me dan nota en julio agosto vacaciones y después del verano voy al siguiente nivel eso sería un path ordenado luego que sería y es muy lícito packs más desordenados que es mira no me cuentes tu vida Foucault tu método en integral es más de octubre a mayo pero yo de octubre a febrero no puedo estudiar mucho porque estoy hasta arriba en la época de auditor lo que sea que estoy en temporada altísima y en cambio marzo y abril y junio o lo que sea no tengo una fecha una época muy buena vale pues entonces olvídate de mi curso integral vamos al curso online que como decíamos antes puedes empezarlo cuando quieras y puedes adaptar el avance como son clases grabadas a tu ritmo venga pues entonces venga yo voy a empezar a estudiar en marzo de nuevo hoja de excel esa hoja de excel está en mi curso gratuito y está en todo mi alumno la tiene que es vale hoja de excel puedo empezar en marzo a estudiar vale puedo dedicarle 20 horas a la semana vale 20 horas a la semana lo meto en un excel llego a mayo no pues tendré que ir a la siguiente convocatoria a agosto o a noviembre entonces es siempre eso cuando me quiero examinar tengo tiempo suficiente previo para dedicar esas 400 horas sí o no y en base a eso adapto a mis circunstancias personales perfecto llevas has dicho antes 2015 cuando arrancaste correcto ¿cuántos alumnos has preparado? no lo sé no lo tienes posible es que ya fíjate ha sido muy exponencial primeros años éramos poquitos el año cuarto fue un punto de inflexión en el que tuvimos que cambiar de sitio porque no entrábamos físicamente en la parte de clases presenciales y donde ya es el cambio total fue en pandemia cuando ya cuando la avalancha fue muy online entonces al final hay mucho este año por ejemplo 2024 ¿cuánta gente está? 2024 pues hemos tenido en cursos integrales nivel 1 casi 60 nivel 2 15 y luego en online no te sé ni decir la cifra porque es que es todos los días al final como no se convierte en mucho más difícil hacer el seguimiento porque como no hay una fecha concreta se está apuntando gente continuamente perfecto pero vamos ya hay una magnitud alta sí 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 no te preguntaba esto por el tema de digamos de analizar un poco los casos de no éxito ¿no? la gente que suspende que suspende qué buena contigo o sea contratando alguno de los cursos que mencionabas no sé si has hecho algún análisis alguna vez de oye cuáles son los errores típicos esos patrones típicos de la gente que suspende oye porque me he apuntado y no era lo mío porque he sido inconstante porque es más difícil de lo que pensaba no sé si tienes un poco analizado quizás cambia también por nivel o a lo largo de la historia a lo mejor con esas mejoras ese fine tuning que decías del método pues quizás no sé si has notado que la tasa de aprobado de la gente que preparáis haya ido subiendo con lo cual esos errores o esos suspensos son menores es muy buena pregunta y voy a intentar contestarla tanto en el caso concreto de mis alumnos como la gente que veo que no se prepara conmigo qué tipo de error y cómo comparas con el resto del mundo pero vamos a también meter el hito en la llaga de gente que ha sido alumna mía que no ha tenido éxito el por qué la principal causa y es una causa que está bien saberla pero hay poco análisis que hacer que es que no depende de ellos yo tengo mucha gente de perfiles profesionales muy exigentes pues imagínate un banquero de inversión o un consultor en transacciones pues imagínate que les cae el típico proyecto de una salida a bolsa infernal falta de tiempo en marzo y se examina en mayo y esta marzo abril y mayo es que prácticamente no tienen tiempo ni para presentarse pues ahí te ha destrozado tu entorno y pues oye mala suerte hayas tenido una base inicial que suele pasar que al final adquiere una base inicial buena luego entran en ese infierno y a futuro cuando se tranquiliza la cosa pues a lo mejor la segunda se lo sacan sin ningún problema esos repiten los que suspenden por falta de tiempo pues muy buena pregunta esa es muy importante yo creo que uno de los problemas que tiene el progresament CFA lo decías tú antes muy bien es que al ser tres niveles si el primero no lo sacas rápido gente joven sí que una persona a lo mejor me dices empiezo el examen CFA con 29 primer año se me atasca lo repito a la segunda me saco el CFA uno a la segunda como tenga otro año difícil de mané y para el nivel 2 pues ya se va me caso tengo hijos la vida va luchando va tirando hacia que no te la saques entonces yo siempre recomiendo que cuanto antes mejor pero también hay cosas que son variables no controladas pero esas como hay poco que aprender son menos interesantes errores más importantes error 1 que es de los que más rabia me da y lo mencionaba un poco antes error de gente muy responsable que no le gusta hacer cosas mal que es venga yo soy estudiante soy estudioso soy muy responsable voy a las clases de FUCO voy el viernes voy a la clase lo entiendo todo muy bien y tal no voy a hacer todavía prácticas porque no me lo sé perfecto me hago mi resumen en la semana siguiente llega diciembre y no ha hecho todavía entonces ¿qué pasa? que como no tenga rápido el feedback de para irme para atrás hay que no tener ningún miedo a que rápidamente te den una mala noticia y te meten una leche de saca un 3 no pasa nada es muy importante sacar un 3 en noviembre si me examino en mayo lo duro es estar estudiando en una en un vacío en una burbuja sin el feedback de haber hecho simulacros de examen y de repente plantarme dos meses antes del examen y decir coño es que como estudiaba no vale o sea muy importante no tener vergüenza hacerlo mal y ponerte a practicar desde el primer día yo te diría que cada vez veo que alumnos míos cometen menos ese error ¿por qué? porque como se me produjo con gente a mí que un vago suspenda no me da no te has currado pues ya está pero que una persona responsable curra ante a suspenda sí me da mucha rabia y como he tenido tuve estoy viendo a la persona a la chica el tercer año me pasó esto digo esto no me pasa más el nivel de chapa que pego es brutal todas las clases es eso y luego que tenemos una herramienta de me tienes que reportar como quiero verlo y tengo el excel donde veo ha sacado un 67% ha sacado entonces rápidamente haciendo mi curso o estás un poco ausente o la inercia te lleva a tener que practicar pero bueno eso es importante tercer tipo de caso de gente que la caga gente muy lista pero prepotente o sea perfiles te doy perfiles concretos te doy dos ejemplos concretos un matemático que dice ese matemático estos de AD son medio cortos tiene parte de razón si lo comparamos a un tío inteligentísimo ya la parte de cuantitatif methods que son números esto ni me lo miro así y tal culito como la bandera de Japón no solo en el examen sino en la parte de cuantitatif methods yo siempre lo digo macho que el CFI Institute son jodidos expertos en poner un examen que te esté si has estudiado yo y hago un ejemplo de mi vida yo cuando me examiné del CFA nivel 2 llevaba 3 años había sido auditor 2 años y llevaba un año y medio como analista en transacciones estás todo el puto día viendo contabilidad análisis financiero yo decía soy el puto amo aquí en temas de contables que dice como el nivel 2 la primera vez iba justo dije a la parte contable no la traté con mucho respeto como desde la prepotencia culo como la bandera de Japón en la parte contable entonces aquí que pasa que si eres bueno en algo pero además eres humilde ese matemático la segunda dijo me pongo y cuantos mezos sacó pues la sacó del estadio pero como vayas de prepotente sin tener la humildad del examen aquí nadie se saca esto sin estudiar nadie o sea yo el tío mal listo que he conocido en mi vida es un chaval que sacó conmigo el CFA1 y el CFA2 a la vez que hacía ingeniero industrial en la politécnica no está mal pues el tío estudió como un campeón y si ese tío estudia los demás tenemos que estudiar esto es de estudiar más errores gente que no le da importancia a la parte de leer en las últimas 8 semanas siempre cuando estoy con mis alumnos del curso integral estamos viendo un poco en que están fallando y una interpretación mala que es habitual es yo estoy practicando haciendo un mock exam o haciendo ejercicios del banco de preguntas y fallo un ejercicio cuando veo que he fallado porque tengo el concepto mal la gente rápidamente ve el feedback y es que me tengo que saber esto mejor cuando la gente ve que ha fallado pero se sabía el concepto perfecto y ve que no ha leído bien la pregunta y dice esto es porque he leído mal los cojones hay muchas preguntas del examen que se fallan por no leer bien entonces una vez que fallo una pregunta por no haber leído mal yo los obligo a te paras y la lees despacito dos veces para ver los patrones patrones que tienen típicos te hacen una pregunta muy de un concepto importante tienes que hacer un cálculo y que es una reacción absolutamente humana es he dedicado aquí mucho tiempo y esfuerzo cuando veo algo que me sé bien me ilusione y digo si el puto amo me están preguntando esto me pongo con la fórmula 9,7 y la A veo 9,7 ¿qué haces? te ciega y vas a la A directo y me he salido 9,7 no has leído bien que lo que te pone al final de la pregunta es ¿cuál es la incorrecta? entonces ya automáticamente te has fallado la pregunta por no leerla o preguntas muy de redacción en las que los es un poco de cabrones pero es así la última parte de la redacción cambia el sentido a todo el argumento entonces tú has visto un argumento que dominas no te lees bien lo último y estás contestando de manera incorrecta te diría que esos son los errores principales que veo en gente que se prepara conmigo cuando veo gente que es también interesante eso me viene mucho gente que se ha examinado primero por su cuenta suspende y luego viene a mí a hacer mi método y algún día cuando le pasa eso a alguien que es responsable tengo una tasa de éxito brutal porque no es gente vaga es gente que ya conoce humilde y dicen oye macho me han dado por culo quiero alguien que me ayude ¿cuál suelo ver que es la principal fuente que te empuje hacia el fracaso? la mala organización es haber empezado tarde o no haber empezado tarde pero haberme atascado en algún área y de repente me tiro siete semanas en un área que no pesa mucho entonces eso ya es muy fácil de diagnosticar y muy fácil de solucionar con mi método que es que es macho milimetrado cada semana cada mes entonces eso es imposible que te pase y entrando un poco en los niveles yo recuerdo tradicionalmente el nivel más duro era el nivel 2 quizás porque iba mucho más al fondo de las cuestiones el 3 nunca llegué yo me quedé en el 2 estuve a punto de apruebar el 2 no lo aprobé el 3 estaba más enfocado en la parte de portfolio management o el peso era mucho mayor pero ahora mismo o sea ¿cómo dirías que es cada nivel en cuanto a dificultad? pero yo creo que la clave siempre ha sido el 2 apruebas el 1 y luego en el 2 está un poco yo conozco a alguna persona que tiene el 1 y el 2 y no ha sacado el 3 por falta de tiempo pero casi todo el mundo que aprueba el 2 tarde o temprano acaba teniendo el 3 y acaba siendo CFA a ver yo te digo lo que es lo que la gente opina en general y te digo mi opinión que difiere un poco ¿vale? y te digo en qué sí que estoy de acuerdo yo hay algo que la opinión general es dificultad del nivel 1 dificultad del nivel 2 muy superior a la del nivel 1 y dificultad del nivel 3 muy inferior a la del nivel 2 como tú dices tú pues aprobo el nivel 1 luego tengo un super este es el Everest este es el K2 y luego tengo algo como que baja la dificultad estoy de acuerdo en que el nivel 2 es más difícil pero aquí cuida y aquí me ha dado muy buena información y feedback el llevar ya desde 2015 teniendo muchos alumnos que depende mucho de la persona ¿vale? el nivel 2 ¿qué tiene? tiene yo creo que estoy de acuerdo contigo en que es más exigente pero es para alguien que sea buen analista y le guste poco aprenderse cosas de memoria pero le guste mucho el análisis la valoración el análisis contable chulo múltiplos descuentos de flujos de caja el nivel 2 es un oasis ¿vale? yo estoy poniéndome pensando en la cabeza en 5 personas un tío que era ingeniero que le flipaba la parte de valoración y tal pero es que estudiar de codos lo odiaba el nivel 2 lo saco espectacular porque el nivel 2 es mucho me fundamento en los cimientos que me ha puesto el nivel 1 para hacer algo mucho más bonito que es joder valoraciones buenas análisis financiero bueno renta fija potente derivado potente aún así el nivel de exigencia sin duda el nivel 2 es más alto con lo que no estoy de acuerdo de la creencia es la bajada del nivel 3 ¿vale? el nivel 3 lo has dicho tú muy bien está más enfocado a carteras a portfolio management pero tiene dos cosas muy importantes cosa 1 el componente de codos es mucho mayor que en el 2 y mucho mayor que en el 1 entonces los que somos malos de estudiar de codos yo el nivel 3 fue el que peor se me dio con diferencia el que sea guay de números y guay de entender la lógica pero malo de tal el 3 se te resiste y luego el 3 tiene otra cosa que es distinta al 1 y al 2 que es que el 3 tiene una parte que es escrita tienes que redactar entonces ahí en el mundo anglosajón que son mucho más prácticos que nosotros desde que estás en el cole estás todo el día haciendo lo que ellos llaman essays un essay para pasar de la guardería no sé dónde un essay para pasar a high school un essay para hacer las applications a la universidad un essay para hacer las applications tienen súper trillado cómo escribir de manera estructurada una razón qué opinas sobre algo opino esto y lo fundamento en base a no te meten paja y una conclusión final en el mundo más latino somos de meternos unas chapas que no veas entonces hay una parte muy importante del 3 que es después de dominar el temario ser capaz de redactar tal y como le gusta un anglosajón ¿vale? y eso se me dio fatal estaba pensando que menos mal que no hay una parte oral porque también los anglosajones en esos nos pulen ahí sería divertido si ellos se exponen muchísimo mejor ahí no lo tenemos volviendo un poco a tu experiencia con tus alumnos o sea entiendo que para vender un producto tienes que vender cierta tasa de éxito entonces un poco no sé si tienes a grandes números pero dejando de lado la gente que a lo mejor abandona por el camino que entiendo que habrá alguno que se apunte oye luego me he liado no me puedo presentar pero de la gente que se presenta un poco como compara cómo es de exitoso el método versus el resto del mundo ¿no? vale yo recuerdo que eran tasas de aprobado ¿no? por niveles que variaban ¿no? a lo largo de la historia ¿no? no siempre eran exactamente iguales recuerdo que la del 2 era particularmente dura ¿no? o sea en el 1 aprobaba más gente en el 2 bastante menos y en el 3 tradicionalmente pues también se volvía a recuperar un poco la tasa de aprobado pero ¿cómo comparas? si te cuento un poco la tasa de aprobado un poco de marketing ¿no? de por qué ¿por qué contigo? ¿no? ¿haces muy bien en preguntarlo? ¿por qué con la escuela ¿no? de BF ¿haces muy bien en preguntarlo? porque es una pregunta de persona o sea una persona cuando me llama y me hace esa pregunta y digo coño está haciendo las preguntas correctas cuento un poco el pass rate en general no el mío y lo comparamos con el mío ¿vale? el pass rate tanto el 1 como el 2 como el 3 histórico siempre está un poquito por encima del 40% les digo que tienen que hacerse la idea de que en este examen de toda la gente que se presenta entre 4 y de cada 10 entre 4 y 5 aprueban ¿vale? hubo un bajón importantísimo en la pandemia ¿vale? la pandemia en todos los niveles pero se tocó por debajo del 30% ahí el CFA lo que dijo es que no lo estaba poniendo el examen más difícil pero no habían bajado el el listón de exigencia y como la gente estaba estudiando peor no se casaron con nadie y rejón que te doy eh yo en cuanto a nuestro pass rate ¿vale? de hecho anteayer una persona que estaba pensando hacer el método me preguntaba y yo he dejado de decirlo ¿vale? pero te cuento un poco porque yo creo que es una pregunta importante nosotros empezamos y los 3 primeros años los pass rates fueron estratosféricos ¿vale? y estábamos casi siempre por encima del pass rate del doble de lo que era el publicado estábamos siempre por encima del 80% pero no estaba cómodo con unas razones que te doy ahora que es yo empecé con poca gente y 100% presencial ¿vale? de repente entran dos factores que a mí me han incomodado de manera significativa que es pandemia y cambio de la manera de hacer el examen hablábamos que antes era una vez al año y ahora es cuatro veces al año el nivel 1 el CFA eso no me gusta ha hecho una parte que desde mi punto de vista es un poco seguramente recaudatoria que es yo pongo cuatro exámenes al año y además te permito que desde unos meses antes del examen pagando 300 dólares puedas cambiar el examen de fecha entonces ¿qué pasa macho? que es que yo no conozco a nadie que vaya sobrada en este examen entonces hay mucha gente que empieza a decir oye voy a irregular y te cambia la fecha de examen entonces ¿qué acaba pasando? yo históricamente llevaba un seguimiento del pass rate de mis alumnos milimetrado porque me gusta además saber si me aproba o no pero ¿qué pasa? pandemia de repente empieza a tener muchísima gente online y además se abre esas ventanas de cuatro veces al año ¿qué pasa? que empieza a haber mucha gente que no sé si se ha aprobado ¿no? porque yo te tenía fichado como que te ibas a examinar en mayo de los tropecientos que tengo en el online y de repente en mayo dejas de dar señales yo cuando inicialmente para ser un poco conservador lo que hacía es si no sé tu nota pongo como si es suspenso porque la gente cuando aprueba te lo dice ¿no? entonces ¿qué pasaba? porque tú no tienes acceso a las notas claro yo no tengo acceso a las notas entonces ¿qué pasaba? que yo vi una bajada importante seguíamos teniendo una nota muy por encima de la nota global pero yo caí más de lo que había caído el pass rate en el COVID ¿y de repente qué pasaba? que gente que yo había contado como suspensa lo que había hecho es un deferral y a los seis meses aprobaba entonces coño y luego gente que yo pensaba que iban a aprobar no tenía no tenía el reporting y luego suspenden entonces ¿qué acabó pasando? que no me fiaba de mi pass rate y además en ese no fiarme yo creo y de manera honesta creo que ahora mismo estoy en un pass rate por debajo del que empezamos ya no creo si tuviera que darte una cifra yo creo que estoy en torno a 60% ¿vale? inicialmente eran por encima de 80% pero ¿qué pasa? coño que es que inicialmente tenía cuatro alumnos y eran todos presenciales conmigo al lado yo creo que seguimos manteniendo un nivel de excelencia brutal pero cuando no tienes cuatro sino que tienes 70% en el integral y no sé cuántos en el online pues yo creo ha bajado y en el online al no tener tanta interacción contigo yo creo que hay mucha gente que se apunta un poco por impulso y luego yo estoy seguro que la gente que no viene a clases en directo tiene la tasa aprobada más baja pero como no la puedo reportar de manera precisa y ahora mismo no necesito la parte comercial porque va la cosa muy bien no he decidido no seguir reportando una pregunta que quizás saliendo un poco del programa CFA ¿la escuela solo preparas gente para el CFA o tienes otro tipo de cursos? pues mira es buena pregunta porque me suena que alguna vez me has comentado que a veces preparabas en bancos de inversión o en auditoras sí más allá del programa CFA que es el grueso entiendo del tiempo de la escuela o del tiempo que dedicas pero no sé si haces otras cosas o estás valorando hacer otros programas de formación que puedan ser interesantes pues mira hacemos muchas cosas aparte del CFA y al final fíjate que de manera o sea yo inicialmente pensaba que esto era una academia 100% de CFA y así empezó solo CFA ¿qué acaba pasando? que cuando tú das las clases con cariño nosotros hacemos muchos ejemplos reales y yo creo que la gente estamos en un examen que es tenso y muy exigente y estás andando en la clase el viernes por la tarde yo creo que la gente además tiene que disfrutar y cuando disfrutas aprendes mucho mejor entonces yo ¿qué hago? yo y mi equipo nos hinchamos a poner ejemplos reales entonces yo el primer año daba muchos ejemplos de oye pues yo soy inversor en bolsa aquí fíjate que están hablando del CFA de este total yo creo que el análisis hay que hacerlo así y le pongo el ejemplo de una compañía en la que yo invierto ¿qué acaba pasando? que muchos de los alumnos que eran gestores me dicen oye Foucault ¿por qué no montas un curso de aprender a analizar de inversión en bolsa de malo investing en análisis fundamental? pues venga lo montamos y montamos un curso de análisis fundamental y de value investing entonces sigues y de repente un tío que trabaja en una big four oye tío pues me gustaría que formara esa gente bueno pues vamos a dar cursos en empresas y todo siguiendo demanda que ha ido surgiendo de manera orgánica del propio curso de CFA acabamos teniendo muchísimas cosas tenemos cursos de contabilidad cursos de análisis fundamental cursos de value investing cursos de Excel seguro que me dejó algo cursos en empresas de lo que nos pues de análisis financiero cursos transaccionales cursos de modelización entonces acabamos siguiendo a todo lo que nos piden pero siempre hemos nacido desde cosas que han surgido desde el examen CFA y sigue siendo el core los cursos de preparación del examen CFA bueno en cuanto a equipo ¿qué personas tienes trabajando contigo? no sé si ahí nos puedes a ver equipo hay mucho pero equipo colaboradores entiendo que te ayudan a impartir efectivamente tengo un colaborador específico para cosas de Excel tengo un colaborador específico para cosas de contabilidad en empresas para lo que sería examen CFA es mucho más difícil temas de colaboración porque como te decía aquí ya no es te enseño algo para que aprendas es te enseño algo para que apruebes todo lo que es examen CFA no vale alguien que no sea dedicación full time y que yo vea que es Sherpa te diría que el core de las clases de CFA las imparto yo y siempre lo que no imparto yo es de mi equipo ahora mismo son dos personas más dos personas que conocen el método a rajatabla que lo controlan muy bien que son muy buenos profesores y que están dedicados full time aparte que hay una complejidad que es que el programa ha ido cambiando lo hemos dicho antes no es exactamente igual todos los años va cambiando poco a poco pero me imagino que si yo me mira el programa ahora el nivel 2 pues sería sustancialmente distinto a lo que estudié yo hace no me acuerdo 15 años sí que es verdad que el core yo creo que ellos tienen los mandamientos de alguien que haga el nivel 2 la parte de análisis de descuento de flujos de caja o de múltiplos lo vas a ver prácticamente igual y la parte contable fundamental la vas a ver exactamente igual los basics de renta fija los mantienen y lo que van haciendo es incorporar cosas nuevas que no eran tan importantes en ese momento están metiendo cosas de bitcoin de big data más peso alternativos cambios normativos pero te diría que te sorprendería hay muchas cosas que sí que se mantienen pero sí que es verdad que cada año se actualiza y eso es una parte que exige al profesor evidentemente estar actualizado y dominar el temario nuevo para cerrar no sé si nos hemos dejado algo importante dentro del programa CFA o un mensaje quizás final para alguien que se esté planteando estudiar un programa tan intenso y tan largo a ver quizá podríamos mira guay gracias por abrir ese apartado cuando hablábamos de la pregunta que me hacías de si merece la pena o no hablábamos dejábamos muy claro en qué tipo de puestos se valora más pero quizá alguien que no tenga ya que no esté trabajando ya en el mercado laboral no tiene por qué entender que es equity research que es banca de inversión entonces quizá podemos poner algún ejemplo de situaciones que yo creo que son sacate el CFA seguro o situaciones que son ni de coña vale más aterrizado más yo te voy a poner algún ejemplo de situaciones en las que veo claro que el CFA te ayuda mucho y situaciones en las que el CFA no te ayuda tanto ejemplos buenos un estudiante vale que quiere atacar el mercado laboral y tiene lo que yo llamo agujero en el currículum que es un tío que está haciendo la carrera y quiere hacer la carrera en cinco años y la carrera la va a hacer en seis vale pues he tardado un año más y el último año tengo lo típico me han quedado tres asignaturas y tengo que hacer el trabajo de fin de grado pues cuando vayas a una entrevista en un sitio exigente te van a meter el dedito en la llaga de qué ha pasado este sexto año que es muy buena alternativa ese último año que tengo tiempo sacarme el CFA uno y es convertir una debilidad en una fortaleza que es ya ese último año no es oye que yo lo he hecho en seis en vez de en cinco pero es que ese sexto año me ha sacado el CFA uno y ya es pues oye convertirlo en algo potente más situaciones que las que el CFA te puede aportar mucho gente que ya está dentro del sector financiero pero que no está trabajando en algo relacionado con las inversiones y le apasionaría cambiarse pensando por ejemplo en auditores yo no soy auditor y quiero ser gestor o quiero ser trabajar en equity research o quiero trabajar analizando empresas invirtiendo o sea pues la auditoría es una base contable muy buena si estás en una big four tienes una marca muy buena pero no es el paz natural ¿qué pasa? que hay muchos auditores que quieren hacer ese cambio para yo diferenciarme y demostrarle al reclutador que tengo un interés real en finanzas y que estoy haciendo ya cosas me saco el CFA el CFA uno y me está ayudando en ese cambio ¿no? donde veo también muy positivo de hecho hablaba justo ayer con una persona que está queriendo hacer eso y yo creo que lo tengo una buena decisión ingenieros o matemáticos ¿vale? que tienen una base analítica muy buena que tienen la cabeza muy buena muy volada pero que se dan cuenta que trabajar en ingeniería pura les parece un coñazo y que les atrae las finanzas ¿qué pasa cuando un reclutador se encuentra ante ese perfil? dice este tío es listo este tío tiene un par o sea con ingeniería es un tío que tiene capacidad de trabajo que si le enseño va a ser capaz de aprender rápido pero tienen dos incertidumbres una ¿cuánto voy a tardar en que coja los conocimientos básicos contables? y dos ¿realmente el interés financiero es genuino o es un tío que le ha dado un venazo y se me puede ir dentro de dos años? ese tío si se saca el CFA uno ya responde esas dos preguntas que es yo la base financiera ya la tengo es decir no soy un ingeniero soy un ingeniero que además los conceptos básicos de finanzas los tengo ya y además le dedica aquí 400 horas o sea que no estoy jugueteando o sea esos serían ejemplos que se me han venido ahí rápidamente a la cabeza de cuando recomiendo sacarte el examen CFA cosas quizá en las que no lo recomiendo mira y eso no lo he dicho yo creo que cuanto más joven lo hagas más valor tiene o sea si ya te quieres sacar el CFA con 40 años evidentemente y no solo con el CFA con cualquier cosa que hagas el principal peso en tu carrera profesional no va a ser lo que estudies sino lo que ya has hecho hasta ahora entonces te va a aportar menos valor estoy pensando por ejemplo una persona que tiene 35 o 40 años que quiere trabajar en un departamento financiero en una cotizada no te saques el CFA dedícale el tiempo a conocer hacer networking con gente de ese sector conocimientos específicos de reporting en cotizadas una formación más ad hoc de algo de lo que exactamente quieres porque ahí ni el CFA te va a aportar unos conocimientos muy diferenciales ni el reclutador va a valorarlo mucho y ahí no lo veo no lo veo por supuesto y además es un perfil que a mí me encanta en gente que profesionalmente es muy buena pero que no le gusta estudiar yo estoy pensando en dos primos míos que son muchísimo más listos que yo que están en deseos pero son gente con mucho don de gente con una capacidad en soft skills brutales muy intuitivos muy buenos gestionando equipos pero que les da pereza estudiar olvídate porque va a ser un suplicio el CFA es para gente que le guste estudiar y le apetezca ¿a quién más no lo veo? mira no lo veo también en gente por ejemplo que me pasa mucho gente que está queriendo hacer un cambio profesional está hasta los huevos donde está trabajando y necesita aire y dice voy a estudiar un tiempo pero no saben a lo que quieren dedicarse si no tienes claro que quieres dedicarte a algo de finanzas no hagas el CFA en ese momento seguramente sea mucho más idóneo para ti que le dediques un año a hacer un MBA porque ese MBA te va a hablar de distintos campos y tú luego pues ya decirás si te gustan más los recursos humanos o te gusta más la estrategia o te gusta más las finanzas o te gusta más el marketing o te gusta más las ventas pero es que el CFA es finanzas y de segundo finanzas y de postre finanzas entonces si no tienes claro que te gustan las finanzas y te quieres dedicar a ello o no te gusta mucho estudiar o eres muy mayor y a lo que quieres dentro del sector financiero no es de inversiones el CFA oye si es para un reto personal y tienes mucho tiempo fenomenal pero no te va a dar un rendimiento altísimo perfecto pues muchísimas gracias Foucault por tu tiempo yo creo que ha sido una charla muy útil sobre todo para el que esté planteándose hacer el CFA yo creo que es una titulación bien interesante no para todo el mundo y no sé si quieres añadir como cierre algún tema más añadir nada simplemente como cierre agradecerte la entrevista que las queda a gusto que te haga preguntas a alguien como tú que tiene un conocimiento profundo del sector financiero que te dedicas y trabajas en el sector financiero y no solo eso sino que además has aprobado el CFA nivel 1 y te has enfrentado al CFA nivel 2 por lo que las preguntas que hacías eran las típicas preguntas que se hace a alguien que se está planteando esto o sea que yo creo que has llevado la entrevista espectacular y me encanta y me lo he pasado muy bien muchas gracias gracias